Muy buenas tardes, bienvenidos al presente contacto en directo. En estos momentos nos trasladamos al Palacio de Miraflores en Caracas, donde se genera importante información. Escuchamos palabras del Presidente de la República, Nicolás Maduro. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por el pase en los estudios venezolanos de televisión. Estamos acá en el Salón Simón Bolívar, del Palacio Presidencial de Miraflores. Bueno, comenzando otra jornada de trabajo del mismo día de hoy. Estamos 11 de septiembre del año 2014. Hemos tenido un día intenso, bueno, de trabajo. La primera parte en la mañana, al mediodía y parte de la tarde, hemos sido testigos de un acto muy simbólico, muy importante, muy significativo, que es la asunción del nuevo Secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas. Nuestra Unión de Naciones Suramericanas. Una sur acá, en el Salón Sol del Perú, donde está nuestro gran Mariscal de Ayacucho, pareciera como marcando la agenda. Nuestros libertadores desde Caracas, la de Bolívar. Caracas, la libertadora de Suramérica. Hemos sido testigos de un acto extraordinario de seres humanos que son orgullos de nuestra América. Alí Rodríguez Araques, en primer lugar. Orgullo de nuestra Venezuela y de nuestra América. Y ha recibido un reconocimiento de toda Suramérica, por la labor de dos años como Secretario General, que permitió fortalecer toda la estructura, todo el cuerpo doctrinal, todo el cuerpo de visión estratégica compartida de Suramérica en UNASUR. Y dejó, bueno, un camino ya avanzado para una nueva etapa de UNASUR. Nuestro compañero Alí Rodríguez, que ha cumplido, ¿cuántas tareas ha cumplido Alí Rodríguez? Para nuestra patria, para la Revolución Bolivariana. Secretario General de la OPEP. En el momento de levantamiento de la OPEP, de fortalecimiento de la OPEP, como debemos continuar fortaleciendo la OPEP y la alianza de los países productores de petróleo en el mundo, como vamos a seguir y vamos a dinamizar en las próximas semanas con un conjunto de iniciativas que vamos a tomar, pero en el inicio del gobierno bolivariano, nuestro comandante Chávez colocó allí a Alí Rodríguez Aráquez, al frente de la OPEP. Luego cumplió un conjunto de tareas muy importantes para la estabilidad de nuestro país, en lo económico, en lo político, en lo financiero. Y un día tomó el mando de UNASUR, el 11 de junio del año 2012, mismo día que inscribía la candidatura nuestro comandante Hugo Chávez, ante el CNE, la última candidatura del invicto, del inmortal, Hugo Chávez Frías. Y la reflexión que nos hizo Alí, del mundo que estamos viviendo, cómo se acelera un mundo donde se quiere imponer la estrategia del caos, en la estrategia del caos y del miedo, habiendo alentado grupos terroristas que se alentaron desde las propias élites de los Estados Unidos, porque de las propias élites de los Estados Unidos, finales de la década del 80, 90, la primera década del siglo XXI, se alentaron todos esos grupos que se conocen hoy, que quieren imponer por la vía del terrorismo, bueno, situaciones de descalabro en las sociedades de nuestros hermanos países árabes y del llamado Medio Oriente. Y ahora pretende, en una lucha contra el terrorismo, bueno, desconocer el derecho a la paz, a la soberanía, a todos los pueblos del mundo. En este caso les toca ahora a los pueblos del Medio Oriente. Buena reflexión de Alí Rodríguez. Se quiere imponer un mundo de caos, un mundo de terrorismo, de grupos de dudosa reputación, que tienen recursos, lee uno en los cables internacionales, que sólo pueden ser obtenidos con un gran apoyo internacional financiero. Se dice del grupo este terrorista del levante islámico, que se llama así, el EIL, que comete barbaridades contra el pueblo, en Irak, en Siria. Se dice, se calcula que tiene, hay unos cálculos que dicen que tienen entre 20 mil a 100 mil hombres bajo las armas, y que se organizaron en los últimos años. Y bueno, ya han tomado el poder de importantes ciudades. En Irak, una ciudad histórica, Mosul, hicieron barbaridades contra el pueblo de origen cristiano, lo que originó la reacción del Papa, Francisco, y también contra el pueblo chií, musulmán, chií, y sometiendo a los pueblos suní a un régimen, digamos, autoritario, dogmático, por la vía del terror. Pero, los que hoy tocan los tambores de la guerra, y dicen que la solución es bombardear y destruir toda esa región de Irak, toda esa región de Siria, bueno, que se investigue bien. En los Estados Unidos, la opinión pública tiene que saber la verdad y se investigue quiénes dieron los pasos para armar a estos grupos y dotarlos de logística, de mucho dinero. Si fuera verdad, la noticia de que son 100 mil hombres bajo las armas, mantener 100 mil hombres bajo las armas y armas modernos, equipos de comunicación, es mucho dinero para sostener esa logística. A veces ni un Estado la puede sostener. A veces, imagen combate, imagen combate, el mundo tiene que saber la verdad de dónde surgieron estos grupos, a qué estrategias sirven, porque ahora nos presentan sus crímenes abominables, y detrás viene el llamado a la guerra, al bombardeo, a la muerte. Y uno sabe dónde empiezan los bombardeos y la violencia y la guerra, lo que no sabe es para dónde va y cuándo termina. nosotros estamos, como siempre, en la revolución bolivariana, estamos por la causa de la paz y condenamos el terrorismo en todas sus formas. demamos a todos estos grupos terroristas que le han servido una estrategia para disolver al mundo árabe, para dividirlo, para enfrentarlo, para enfrentar a seguidores de los chiítas, a los seguidores de los suní, dividirlo, que fue la estrategia que planteó Bush por allá en el año 2006, la condoleza Raiz. no olvidemos nada de esto, compatriota, es necesario, como dijo Luis Rodríguez Araques hoy, estar muy bien informados y saber en el mundo que estamos viviendo para que no nos sorprenda nada ni nadie y no se ha engañado nadie. ¿Está bien? Hay que condenar todas las formas de terrorismo y buscar una solución profunda para desarmar, desactivar y acabar estos grupos terroristas y devolverle la paz a Irak y su derecho a gobernar su país a los iraquíes, a la autodeterminación y respetar el derecho a la autodeterminación del pueblo sirio que ahora es amenazado con bombardeos que se evitaron hace un año. ¿Verdad? Ahora están anunciando bombardeos contra Siria. Ahora, cuando estos grupos queridos compatriotas y que nos escuchan por Telesur, cuando estos grupos terroristas estaban degollando y matando sirios desde hace más de un año y medio, dos años y buscaban derrocar al presidente Bashar al-Assad, presidente constitucional legítimo de la República Árabe, Siria, los medios de comunicación occidentales callaban, aplaudían los crímenes, degollaban familias enteras, crímenes horrorosos que se cometieron contra el pueblo árabe sirio, valiente, corajudo pueblo árabe sirio. ¿Cuántos miles de hombres y mujeres de la familia siria tuvieron que morir en ciudades en ciudades enteras atacadas por estos grupos y se frotaban las manos desde los círculos de poder en Washington? Se frotaban las manos cuando veían esta masacre y prometían ayuda financiera y logística y la dieron a estos grupos que llamaban la oposición siria y el presidente Bashar al-Assad los denunció un y mil veces. Ah, pero el objetivo de los círculos dominantes de Washington era derrocar al presidente Bashar al-Assad al precio que fuera necesario incluyendo que los grupos y las partidas de terroristas destruyeran Siria como hicieron con Libia aquí está el general en jefe comandante estratégico operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana un estudioso de la geopolítica de la estrategia que han estado en nuestro comando estratégico operacional haciendo seguimiento de todos estos conflictos y compartiendo con Fuerzas Armadas y Ejércitos amigos de nuestra región la visión que se tiene en el desarrollo de estos conflictos que pudieran ser extraños y nos los pudieran presentar de pronto un día para otro en la CNN en Fox News como, bueno que hay que ir a la guerra y listo y destruirlo todo y las causas y las razones y los errores y las aberraciones en política exterior que ha cometido los Estados Unidos en los últimos 20 años por lo menos ¿dónde queda? ¿dónde está la responsabilidad de los círculos de poder en los Estados Unidos y en Europa del surgimiento de todos los grupos terroristas que hoy destruyen Libia? ¿dónde está la responsabilidad nos preguntamos desde la Venezuela libre, independiente y soberana con el surgimiento de todos los grupos terroristas extremistas asesinos que hoy descuartizan Irak y pretenden apoderarse de Siria no van a asumir responsabilidad llegó el tiempo de lanzar solo las bombas y abajo ¿quién está? debajo de las bombas son reflexiones que tenemos que hacernos en este mundo y que el doctor Alí Rodríguez Araque las trajo como siempre con una gran finura con una gran calidad por eso ha sido nuestro secretario general y ahora el doctor Rodríguez Araque va como embajador plenipotenciario ante nuestra hermana república de Cuba va a La Habana a seguir desarrollando sus funciones como cuadro valor y patrimonio de nuestra patria felicitaciones también tuvimos la intervención del nuevo secretario general Ernesto Samper con mucha claridad un hombre de gran inteligencia de gran compromiso suramericano fue presidente en Colombia tuvimos una reunión ahora viendo diversos asuntos siempre con el interés de colaborar con el diálogo político la paz de Venezuela la estabilidad de Venezuela le di mi voto de confianza como secretario general para todo lo que puede ayudar a nuestra patria a seguir consolidando nuestra independencia nuestra paz el diálogo político nuestra democracia nueva igualmente hablamos de los proyectos de Suramérica así que hemos tenido un día extraordinario Venezuela contribuyendo en nuestra tradición bolivariana y en nuestra profunda raíz chavista a la unión de Suramérica de la nueva Suramérica tuvimos una reunión con el presidente Denis Botour de Surinam muy buena para seguir cooperando en el marco de Petrocaribe en el campo energético surgieron buenas propuestas de colaboración en el campo energético en el campo de la producción alimentaria agroalimentaria y bueno y continuar la cooperación en el campo político de confianza de unión presidente Denis Botour bueno felicitaciones a todos por este impulso especial que va adquiriendo para una etapa nueva nuestra unión de naciones suramericanas unión de naciones suramericanas no fue casual el nombre como explicábamos la unión surgió del concepto de Bolívar cuánto insistió el comandante Chávez en cuántos escenarios de nuestra Suramérica hay que fundar una unión de repúblicas hay que refundar la unión de repúblicas que concibió el libertador Simón Bolívar y luego de debates debates y debates se logró hay que registrarlo en la historia compañeros un 17 de abril en la isla de Margarita Estado de Nueva Esparta allí con propuesta del comandante Chávez del presidente Lula del presidente Kirchner levantaron las manos del presidente Uribe Bachelet Tabaré y aprobaron el concepto de ir a la unión de naciones a la unión de naciones en Sudamérica el nombre de la unión de naciones la estructura de la Secretaría General el tratado constitutivo es la historia viva que acabamos de vivir ahorita hace apenas siete años y cinco meses siete años y cinco meses apenas y la historia se acelera menos mal que todo este proceso de surgimiento de un nuevo mundo y de las crisis del viejo mundo sus crisis de valores de la caotización del mundo del norte nos ha encontrado a nosotros en el mundo del sur juntos independientes libres seguros de nuestro propio camino habiendo rescatado el camino histórico de los libertadores menos mal que ha sido así gracias a hombres como Hugo Chávez como Néstor Kirchner como Lula da Silva como Tabaré que iniciaron este camino de la unión de Sudamérica y muchos otros Evo Morales Rafael Correa el nuevo liderazgo de la Sudamérica que nos puso aquí y nosotros nuestro compromiso ¿cuál es? mantener el ritmo en el rumbo estratégico de construir la verdadera unión de repúblicas en Sudamérica repúblicas independientes libres así que nos sentimos muy contentos ya son las seis y dos minutos ya cae la tarde llega la noche del 11 de septiembre 11 de septiembre 41 años del asesinato de la inmolación y derrocamiento del presidente Salvador Allende como decíamos un signo de los tiempos del siglo 20 latinoamericano el siglo de golpes de estado de traiciones de asesinato el siglo que pretendió acabar y sacar quemar la raíz profunda que volvía a retoñar del espíritu rebelde justiciero igualitario profundamente humanista de nuestro pueblo latinoamericano en el 54 fue Jacobo Arbenz en el 64 fue Joao Gular en el 66 Juan Bosch y Camaño en la década de los 30 fue Sandino Farabundo Martí en el 9 de abril del 48 le tocó a Gaitán en el 73 le tocó a Chile Allende y todo ese acumulado histórico de lucha contra el intervencionismo militar estadounidense contra los golpes de estado pactados dirigidos desde el norte creó un patrimonio una conciencia democrática profundamente humanista rebelde de América Latina y por eso es que decimos nosotros desde Venezuela de la Venezuela bolivariana y chavista que viva Salvador Allende y la revolución bolivariana seguirá su rumbo en honor a Salvador Allende mártir de los pueblos latinoamericanos qué valor qué valor cosas de la vida verdad qué valor años antes había caído en combate Ernesto Che Guevara y muchos dicen que la verdadera vida de Ernesto Che Guevara empezó ese día ese día en la quebrada Yaruro porque comenzó su vida eterna y se convirtió en símbolo de millones en el mundo Ernesto Che Guevara su propia imagen es símbolo de esperanza de rebeldía es como el Cristo de América también nuestro guerrillero heroico y lo mismo se podría decir de Salvador Allende 17 años tuvo que soportar el pueblo chileno para sacarse la dictadura oprobiosa de Augusto Pinochet 5 mil desaparecidos miles de torturados campos de concentración para imponer qué el neoliberalismo pero Salvador Allende ese día en que fue bombardeado el Palacio y la Moneda ese día que resistió y luego se inmoló por su pueblo como se inmoló Ricaute aquí en la lucha por la independencia ese día pasó a la vida eterna ese día derrotó ética y moralmente a los golpistas con su sangre y su cadáver se le fueron encima como se va la era histórica encima de los felones que traicionaron al pueblo y lo sometieron a una oprobiosa dictadura fascista ese día los derrotó moralmente y se creció para todos los tiempos y hoy Salvador Allende ha pasado a la historia de nuestra América y del corazón del pueblo chileno millones y millones de chilenos millones de jóvenes crecen admirando Allende y repudiando al símbolo oprobioso de lo que fue la dictadura y la traición hace 41 años un día como hoy cuánto se cansó el presidente Allende de decir verdades pero le faltó bueno la época histórica le faltó lo que tiene la revolución bolivariana la unión cívico-militar el compromiso moral patriótico revolucionario de sus hombres y mujeres de la fuerza armada y del pueblo le faltó la unión cívico-militar los tiempos históricos no daban para eso y él fue leal a su compromiso a su juramento constitucional hombre extraordinario de nuestra América de coraje de convicciones cuántas cuántos Allendes hacen falta ¿verdad? para que nuestra América termine de consolidar su renacimiento para que termine la resurrección y el parto histórico de la Nueva América cuántos Allendes faltan formémonos como Allendes en su coraje en su decisión en su voluntad indoblegable indoblegable que nadie se deje doblegar por los cantos de sirena por las mentiras por la manipulación por el falso poder por los que odian nuestras patrias y quisieran verlas de rodillas como pusieron a un pinochet y a un país entero durante casi dos décadas honor y gloria a Salvador Allende hoy 11 de septiembre y todo lo que hacemos lo hacemos en la memoria de nuestros mártires que nos inspiran y nos llevan con fuerza moral hacia los grandes objetivos de nuestra patria bueno queridos compatriotas son las 6 8 minutos de esta tarde ya cayendo la tarde tenemos una jornada de trabajo buena vamos a compartir con ustedes la batalla contra el contrabando que continúa que está cruda viva vivita allí quiero felicitar a la fuerza armada nacional bolivariana a todos sus hombres y mujeres a todos sus soldados y soldadas tremendo ejemplo y tremenda batalla que están dando en todo el terreno no solamente en la frontera profunda allá donde están las trochas y los caminos oscuros del narcotráfico de las mafias del contrabanda en todo el país quiero felicitar a la comisión nacional contra el contrabando que dirige nuestro compañero Jorge Reaza y que su secretario ejecutivo el almirante Belisario llevan adelante felicitaciones hay que seguir miren apretando la lucha sistémica contra el contrabando es sistémico es un sistema y hay que descubrir todos los vericuetos que hay del contrabando de extracción yo le explicaba ayer a los empresarios que tuvimos un extraordinario acto fue tan bueno el acto de ayer tan bueno tan bueno tan brillante el acto de ayer de la alianza productiva con todos estos sectores empresariales que hoy ningún medio de comunicación sacó nada es una buena medición pregunte usted que sacan los medios y bueno ellos siempre tratan de de colocarnos una agenda siempre negativa siempre dubitativa es su papel de los medios burgueses y de quienes los dirigen pequeños burgueses se le podrían decir ¿no? tomando el concepto de Lenin que tratan de colocarnos agendas que no son las nuestras nosotros lo que estamos es trabajando construyendo superando problemas enfrentando asuntos construyendo victorias todos los días en el campo económico social político espiritual de la patria pero fue tan bueno el acto que fue ignorado totalmente en ese acto yo le explicaba la magnitud hasta donde ha llegado la economía criminal de las mafias y nosotros estamos batallando duro estamos en un primer frente duro de la frontera y ha dado un resultado positivo que debemos consolidar y ampliar para los habitantes de la frontera y del occidente del país y efectivamente los números de incautación de productos son importantes son significativos aquí los vamos a compartir con ustedes y las operaciones continúan yo inclusive le digo al comandante estratégico operacional que está al frente de las operaciones en todo el campo militar hay que arreciar y renovar métodos y formas de acción casi por hora casi por hora todos los días haciendo mucha inteligencia y pido apoyo de todo el pueblo de la mujer del hombre venezolano de la juventud del trabajador de la trabajadora del ama de casa del estudiante pido apoyo de todos para que hagamos una gran rec de protección de nuestra patria conseguir información vital como estamos consiguiendo de quien dirige el contrabando de la mafia donde tienen las cuentas como operan donde están los galpones cual es la logística cual es el sistema de transporte y mucho más allá no lo voy a decir porque pudiera estar atentos y alerta a una señal que uno de pronto diga de investigaciones que nos van a llevar a dar golpes muy 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 duros en las próximas horas en los próximos días seguimos golpeando duramente ustedes lo van a ver en todo el territorio nacional y tenemos que hacer sistémico la lucha contra el contrabando sistémico estructural curarnos en salud sacarlo de raíz como le dije a los empresarios ayer todo el que quiera producir todo el que quiera trabajar bienvenido aquí están nuestras manos para apoyarlo para darle nuestro respaldo en financiamiento en tecnología en facilidades de permisología etcétera etcétera y construir una economía productiva sana con un comercio sano justo ahora aquel que quiera dársela de vivo y caer en los vicios y en las rémoras del rentismo del parasitismo del contrabandismo nos tiene que encontrar miren así con el puño cerrado y golpear duro al contrabando con fuerza duro mucho más duro de lo que nos hemos golpeado porque hay algunos que creen que estamos mamando gallo como dicen por la calle ¿verdad? hay algunos creen que estamos yo me sorprendo por las informaciones que manejamos como algunos sectores por ejemplo los que capturamos en Aragua antes de ayer digo esta gente ¿qué mundo vive? en el mundo de la trácala en el mundo de aprovecharse y robar al otro y bueno ahí descubrimos ustedes ayer lo dije toda una logística de camiones y se estaban llevando todo desde Maracay y venían desde Colombia y el Táchira a Maracay y aquí al corazón del centro del país pañales harina de maíz precocido leche azúcar aceite pasta arroz y todo lo que a ustedes se les ocurra estaban en una logística en una hilera de camiones ah no nos quedamos en lo que capturamos vamos por las cabezas las cuentas y todo y esos camiones esos almacenes todos están confiscados y están en manos de la nación y van directamente a la misión mercal ahora como ustedes verán pero he recibido una propuesta para hacer una reforma viabilitante de la ley de precios justos y la lucha contra el contrabando y vamos a ir más allá llegó la hora de ir más allá no solamente de incautar o confiscar lo que se le consigue en el momento ahí en flagrancia no ir más allá por las cuentas de estos grupos económicos por todas sus propiedades por todo porque la batalla lo que va a hacer es arreciar que lo sepan los que están metidos allí coqueteando con la economía criminal y prestan su logística sus establecimientos sus cuentas su actividad para la economía criminal para vaciarle los estantes a Venezuela para tratar de meternos en una crisis social aguda que dañan al pueblo sepan que lo que vamos es con todo día por día que pase y en los próximos días sacaré a través de un habilitante una actualización de la ley de precios justos que nos dé más poder para ir por las cabezas y por todo lo que ustedes poseen mafiosos contrabandistas así que bueno quiero mostrarles a ustedes bueno un galpón con 10 mil cauchos un solo galpón una economía criminal que va contra usted querido compatriota que va contra Venezuela así que bueno vamos a dar un pase tenemos contacto directo no eran tres estados aquí me pasaron solo Carabobo allá está en Carabobo Táchira y el Zulia vamos a mostrar dos estados fronterizos allá está en el Zulia el jefe de la red compañero César Vegas González allá en Táchira veo al jefe de la red de los Andes general Velasco Lugo y por allá en el fuerte Panamacay Naguanagua veo al jefe de la zona de defensa integral de Carabobo Sodi Carlos Augusto Leal Tellería dos estados fronterizos un estado central y hay mucho por mostrar y sobre todo quiero queridos compatriotas oficiales de la patria que le den la visión sistémica y territorial a este combate como lo explicaba nuestro general en jefe Padrino López donde hemos colocado un conjunto de formas de acción que van sosteniendo la gran operación nacional contra el contrabando contra las mafias criminales Venezuela tiene que vencer a las mafias criminales y las vamos a vencer le voy a dar el pase en el estado Táchira centro de acciones diarias sostenidas de nuestra fuerza armada de nuestro gobernador de nuestras fuerzas civiles de nuestro pueblo allá está general Velasco Lugo adelante de nuestro pueblo allá está general Velasco Lugo adelante buenas noches mi comandante jefe un saludo bolivariano revolucionario y chavista de todos los hombres y mujeres de la región estratégica de defensa integral los andes a quienes le acompañan y al pueblo de Venezuela quienes están observando en este momento este programa especial plan de choque contra el contrabando permítame presentarle desde acá desde la frontera con nuestra república hermana de Colombia en el puente internacional Francisco de Paula Santander 200 metros de la república hermana de Colombia una serie de resultados operacionales que hemos obtenido desde el día 8 de este mes hasta la fecha presente vamos a hacer un recorrido rápido por algunos algunos de los resultados que hemos obtenido esta semana mi comandante jefe usted puede observar estos vehículos que se encuentran en este sector son resultados operacionales de unidades del ejército bolivariano aquí conseguimos un camión con material ferroso este fue recuperado en el día de ayer más adelante observamos un camión 350 hay que resaltar las características de estos vehículos fíjese que son vehículos generalmente viejos no son vehículos nuevos que utilizan estas bandas de contrabandistas las mafias del contrabando en este vehículo se recuperó 1,5 toneladas de frutas que se encuentran a la orden del CENIAT vamos a seguir avanzando para que el pueblo venezolano pueda observar este fue un cargamento que se recuperó en la trocha a la mona todos los vehículos anteriores fueron detenidos y capturados y retenidos en trochas ilegales hacia la república de Colombia ahora en este material que es plástico pero ya es un producto terminal podemos observar que el paquete ya el paquete viene con el nombre de una compañía colombiana es decir esto fue elaborado no fue elaborado por una persona común por un ciudadano común esto fue elaborado en alguna empresa y de aquí se va a originar una investigación bastante seria para llegar quien elaboró este tipo de productos pero lo más interesante observamos que viene ya empaquetado como si fuera una empresa colombiana y vienen si el camión hubiese logrado pasar hacia hacia Colombia y las autoridades colombianas de la policía fiscal y a donde era los detienen ya tienen en la mano como que si fuese acá observe esta factura la conseguimos en el camión aquí está la factura dice norte de Santander pronoplas con un monto de 48 360 400 pesos es decir un equivalente de 2 millones de bolívares fuerte acá en Venezuela ya inclusive fíjese como están organizadas estas bandas transnacionales que solo piensan en actividades criminales toda una organización todo un aparataje para poder llevar nuestros productos de Venezuela productos terminados como este plástico llevarlos a Colombia de manera ilegal en este procedimiento se retuvieron aproximadamente 4.9 toneladas de plástico terminado usted puede observar todos estos resultados operacionales son desde el día lunes 8 mi comandante jefe aquí tenemos productos de la cesta básica aceite y tenemos margarina una margarina en Venezuela vale 21 bolívares fuerte el precio en Cúcuta es de 3.000 pesos es decir 130 bolívares fuerte un aceite de esto que puedo observar acá tiene un costo en Venezuela de 32 bolívares el precio en Cúcuta es de 4.000 pesos es decir 173 bolívares fuertes ya esto está a la orden de la fiscalía este material se está chiqueando todos estos productos fueron retenidos por tener inconsistencia y no tienen ningún tipo de guía sanitaria están bajo la autoridad del CENIA revisando este operativo a partir de este momento vamos a empezar a ver resultados de operaciones de nuestros compañeros de la guardia nacional buleabriana plástico terminado también de empresas plásticas que estamos reteniendo adelante mi comandante jefe empresas plásticas muy bien ahí estamos simultáneamente Táchira Zuli Carabobo y los compañeros general Vega general Tellería pueden ver como el combate se está dando en tiempo real y fíjense la forma yo estaba diciendo lo que encontramos ayer en Maracay grupos de la frontera vaciando los estantes de Aragua al centro del país y lo estamos persiguiendo en todos lados pero fíjense en la frontera entonces ya ellos van mutando y ya llevan todos sus papeles registrados para que la operación conjunta que estamos haciendo con el gobierno colombiano no tenga resultados porque ya llevan camuflajeados los productos venezolanos como que fueran hechos en Colombia ahí está la denuncia demostrado fueron capturados del lado venezolano productos venezolanos es una batalla diaria si ellos mutan a nueva forma nosotros tenemos que hasta por hora cada vez que descubramos un evento de esto notificarlo a todas nuestras fuerzas civiles policiales militares toda nuestra fuerza rápidamente y comenzar a buscar la nueva forma en que han mutado este monstruo de mil cabezas que está atacando severamente al país es un ataque económico ahora financiero también de una guerra que vamos a ganar en todos los campos digo más que estamos ganando en todos los campos y vamos a seguir llevando adelante el proyecto de nueva economía productiva del país ahora pero esto hay que controlarlo esto no lo aguanta me lo decía un presidente amigo que hablábamos en estos días esto no lo aguanta ningún país de sangre del 30 40% de sus productos queridos compatriotas es una batalla por eso no entiendo a veces a sectores de la oposición que están de acuerdo con el contrabando y que declaran de manera sinuosa que sí que no que no que sí no el contrabando es un daño a la patria y nuestro deber es combatirlo y lo estoy combatiendo además lo estamos combatiendo es un combate de nuestras instituciones de nuestra fuerza armada fíjense yo le quiero dar el pase al general vega gonzález en el zulia pendiente el táchira vamos a seguir mostrando y ya vamos a tomar unas decisiones que voy a anunciar adelante el zulia chávez vive la patria sigue buenas noches mi comandante en jefe buenas noches apreciado pueblo bolivariano de venezuela desde acá desde el municipio san francisco específicamente en el sector del extremo occidental del puente sobre el lago rafael urdaneta nos encontramos con la presencia del gobernador señor coronel francisco arias cárdera gobernador bolivariano del estado zulia para nosotros demostrar como la fuerza armada nacional bolivariana unida con nuestro pueblo unida con las diferentes instituciones del estado que hacen vida en esta vasta región estamos unidos y convencidos para acabar de manera contundente con el flagelo del contrabando una lucha frontal de acuerdo a las instrucciones emanadas por usted mi comandante en jefe a través del comando estratégico operacional le voy a explicar brevemente de acuerdo a las últimas instrucciones que usted impartió nosotros tenemos acá el mapa donde está desplegada toda la región estratégica de defensa integral occidental donde tenemos tres líneas importantes para el ataque frontal sin descanso contra la lucha de este flagelo una línea que tenemos en el extremo con la frontera con Colombia en lo que compete a la Sodi Zulia es la línea de bloqueo igualmente parte de lo que es el cierre de la salida del lago Maracaibo y toda la costa del estado Falcón donde se están efectuando labores de bloqueo una línea de contención que va desde Santa Barbara del Zulia sigue por la Machique Escolón llega a Maracaibo pasa por acá por el puente sigue la carretera que va hacia Coro y ahí tenemos la línea de contención y una última línea que es la línea de fiscalización de manera tal que la Sodi Zulia la Sodi Falcón en esta región están efectuando labores de bloqueo en su área fronteriza el estado Falcón una parte de bloqueo y la otra parte de contención y la Sodi Lara y Yaracuy están efectuando labores de fiscalización es importante mi comandante en jefe que todo el pueblo venezolano sepa y conozca cuáles son los resultados operacionales en estos 30 días cuando usted ordenó esa lucha frontal y donde nosotros de manera disciplinada unida a nuestro pueblo hemos querido llevar con fuerza este trabajo en la cual tenemos un total de 329 toneladas de material estratégico entre los cuales tenemos aluminio cobre bronce acero hiero retenido cemento así como en cantidad de alimentos retenidos 595,183 toneladas alimentos retenidos para la fecha cantidad de dinero retenido 2.687.000 bolívares cantidad de dinero en peso colombiano retenido 724.000 pesos tenemos también la cantidad de 325 ciudadanos detenidos por contrabando un total de 92 personas retenidas es importante mi comandante en jefe en relación a lo que hablaba el compañero allá en el estado en Táchira nosotros los que llevan estas últimas 24 horas hemos retenido la cantidad de 620 pipas de combustible cada una de 220 litros en los diferentes operativos realizados en el municipio Guajira en el municipio Mara y en el municipio Maracaibo donde se descubrieron unas caletas importante resaltar también una cava que contiene 26.7 toneladas de carne que no contenía la guía asada para su transporte 15 toneladas de arroz y una serie de alimentos de la cesta básica que fueron retenidos en las últimas 24 horas mi comandante jefe nosotros como Fuerza Armada Nacional Bolivariana unido a nuestro pueblo estamos decididos a derrotar este flagelo que lo único que nos causa es trastorno a nuestra economía y el pueblo es el que sufre este tipo de actividades que no le trae nada a la población la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con la gobernación del estado las alcaldías bolivarianas y todos los entes del estado unidos de frente en la lucha frontal contra este flagelo adelante mi comandante jefe bueno observando aquí del Tachir al Zulia y ahora vamos a ir a Carabobo pero antes de ir a Carabobo y estar mostrando este tremendo despliegue con panante estratégico operacional general en jefe padrino hay que estar pendiente de todos los detalles de necesidades logísticas de apoyo para nuestra Fuerza Armada de coordinación todo lo que haga falta todo estar encima de las cosas que descubrimos estamos descubriendo un mundo entero un mundo negativo para nuestro país que tenemos que corregirlo a fondo a fondo fíjense hemos incautado más de dos mil quinientas toneladas solo en alimentos dos mil quinientas toneladas solo en alimentos ahorita en estos tres semanas que estamos en combate más de ochocientos treinta mil litros de combustible y bueno en higiene y limpieza también una cantidad gigantesca de productos productos tanto de limpieza de la casa jabón para lavar ropa jabón para bañarse champú enjuague todo lo que a usted se le ocurra toda una cadena de saqueo de nuestro país materiales estratégicos cabillas cemento y otras incautaciones a este momento actualizado hay quinientos doce personas detenidas en flagrancia lo más importante de lo que a quienes se han capturado es que estamos buscando las cabezas en colombia y las autoridades colombianas la están buscando perdón en venezuela corrijo lo más importante de estas quinientos doce personas capturadas en flagrancia es que nos están conduciendo a las cabezas y las autoridades colombianas en colombia buscando cuentas bancarias mafia y nosotros dentro de venezuela para golpear en un plan de choque conjunto que está funcionando le agradezco una vez más al presidente santo y a las autoridades de colombia tenemos un comité binacional con dos oficinas una en cúcuta y una en san cristóbal funcionando al detalle al pelo tenemos que perfeccionarlo porque esto apenas empieza compatriota esto no es una campañita para que nos dure unas semanas no es un combate estructural sistémico permanente contra las mafias criminales del contrabando en todo nivel en todo nivel y a todo nivel están privadas de libertad 425 personas hay medidas cautelares para 68 y hemos desmantelado hasta este momento 45 bandas lo más importante de capturarla y desmantelarla es llegar a la fuente financiera y logística allí para combatirlas con fuerza puedo decir que la comisión contra el contrabando viene funcionando y me han propuesto que prorrogue la medida presidencial que por decreto emití para la restricción del desplazamiento de cargas personas en zonas fronterizas y las medidas especiales de persecución castigo contra el contrabando y le quiero decir no solamente al pueblo de la frontera que las voy a prorrogar por tres meses más a partir del día de hoy y mañana debe salir el decreto temprano con instructivo de operaciones muy claro de cómo incrementar la batalla contra las mafias de la economía criminal contrabando de extracción estamos hablando precisamente así que se prorrogan las medidas de restricción del desplazamiento en todas las zonas fronterizas las medidas especiales siempre bajo nuestra constitución bolivariana y el respeto a los derechos constitucionales los derechos humanos tenemos una fuerza armada nacional bolivariana con una formación humanista profesional bolivariana con una doctrina un corazón una mente bolivariana chavista formada por nuestro comandante y una fuerza armada que respeta a nuestro pueblo profundamente y es respetada por nuestro pueblo y que respeta profundamente al pueblo de Colombia y que en uso de sus facultades constitucionales hace cumplir la ley persigue el delito y garantiza la seguridad de la nación ese es el concepto muy claro de lo que es esta operación cívico-militar pero específicamente el concepto sobre el cual se mueve nuestra fuerza armada planifica nuestra fuerza armada y obtiene logros nuestra fuerza armada nacional bolivariana igualmente vamos a ir trabajando por áreas todos los días estaremos tomando decisiones en el área del combustible del cemento de los materiales estratégicos del alimento etcétera etcétera y hoy la comisión nacional contra el contrabando me ha propuesto y ha aprobado dictar un decreto y actuar de manera inmediata con este decreto en el cual ordeno la intervención inmediata de la dirección de mercado nacional de PDVSA en lo que respecta a la distribución de combustible gasolina diésel fulloy y todos los lubricantes y productos y subproductos de hidrocarburos tenemos que ir a una revisión de los procesos de distribución despacho bueno por unas cuestiones que hemos encontrado y que iremos informando pero inmediatamente por decreto ordeno la intervención de esta dirección de mercado nacional de PDVSA y pido toda la colaboración del pueblo y los trabajadores para que vayamos a fondo y así iremos así iremos bueno porque tenemos indicios serios muy serios de la vinculación de grupos mafiosos con algunas instancias de empresas del estado también y los vamos a perseguir y los vamos a castigar el doble con el doble de la severidad con que se castiga normalmente por eso es que hay que revisar bien las leyes porque el que tenga una responsabilidad pública se incurre en estos delitos le debe caer el doble de la pena porque tiene la responsabilidad de proteger y garantizarle al pueblo la salud de la economía y de la sociedad y sin esa responsabilidad que se le otorga a nombre de la república más bien está promocionando el saqueo de la república el contrabando el doble de severidad debe ser la pena castigarlo el doble en todas las instancias del poder en todas las instancias del poder público esa es la doctrina pues que a mí me mueve y que nos mueve a nosotros solo con la justicia bien aplicada y con severidad nosotros vamos a poder acabar con estas mafias que pretenden apoderarse de la vida económica y social del país vamos con carabobo entonces después de estos anuncios estos pequeños detalles que he venido dando o detalles importantes allá está en el fuerte Panamacay comandante de la SODI Carabobo Augusto Leal Tellería adelante Chávez vive independencia y patria socialista buenas noches mi comandante en jefe desde aquí desde el estado Carabobo desde el municipio Nahuanagua desde el fuerte Panamacay cuna del imponente huracán blindado de nuestra patria queremos hacerle llegar un saludo a usted y a las distinguidas autoridades que le acompañan de parte y en nombre de todo el pueblo de Carabobo estamos acá mi comandante en jefe en la 41 brigada blindada en un centro de acopio que hemos seleccionado para almacenar todos los rubros que han sido incautados en las últimas cuatro semanas una vez que se inició la orden de operaciones correspondientes para la lucha contra el contrabando me acompañan acá en esta lucha y conformando un equipo multidisciplinario el ciudadano general de brigada Ramón Pimentel Avilán comandante de la zona 41 de la guardia nacional bolivariana del estado Carabobo el licenciado Nelson Sira secretario de seguridad alimentaria de nuestra gobernación del estado Carabobo así como el capitán Juan Carlos Otaiza coordinador de Pedeval del estado Carabobo el compañero Héctor Solek quien es el coordinador del SADA en el estado Carabobo la doctora Nidia González fiscal superior del estado Carabobo así como compañero Carlos Hernández representante de ZUNDET en el estado Carabobo y muy importante la representación del poder popular organizado acá presente representado por la compañera Eurodina Boada quien es la vocera de la red para la defensa de la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro pueblo mi comandante en jefe fíjense desde hace cuatro semanas iniciamos acá de acuerdo a lo establecido en la orden de operaciones una batalla frontal orientada a la fiscalización y el control como está establecido en nuestra orden de operaciones sin embargo dada la ubicación geográfica del estado de Carabobo así como también la cantidad de rubros alimenticios y productos de primera necesidad que ingresan por bolipuerto y la capacidad productiva del estado de Carabobo por instrucciones de mi general en jefe Padrino López comandante estratégico operacional iniciamos las acciones en contención en este sentido y dado este cambio en la estrategia en estas últimas cuatro semanas mi comandante en jefe se ha logrado incautar acá en el estado de Carabobo más de 550 toneladas de rubros alimenticios y artículos de primera necesidad así como también 133 toneladas de material estratégico específicamente cemento que se calcula aproximadamente como en 3.000 sacos así también en cuanto a material estratégico más de 24 toneladas de cables eléctricos y cobre que fueron sustraídos de nuestro sistema eléctrico paralelamente mi comandante en jefe también hemos articulado lo que es la lucha contra el narcotráfico recientemente acá en Puerto Cabello en un puesto de atención al ciudadano se detectó la presencia de 200 kilogramos de presunta cocaína de alta pureza la cual en estos momentos ya está a la orden del ministerio público mi comandante en jefe como puede ver todo este trabajo que se viene realizando es producto de un trabajo en equipo mancomunado con todas las instituciones del gobierno bolivariano con la anuencia de nuestro gobernador bolivariano Francisco Ameliac quien también se incorpora a esta lucha a través de su equipo todo esto nos ha permitido mi comandante en jefe ser más efectivos en esta lucha que estamos librando hoy acá en este espacio que hemos escogido dentro del fuente de Paramacay en la última semana hemos ya incautado más de 200 toneladas de rubros alimenticios y artículos de primera necesidad así como también de material estratégico cemento y una serie de productos de primera necesidad como champú jabón de baño y todo aquello que necesita nuestro pueblo para su bienestar es importante señalar que todas estas operaciones mi comandante en jefe que se han realizado se han conseguido hechos contraviniendo las leyes tal es el caso de gran cantidad de material estratégico que reposaba en despósito clandestino sin ninguna documentación legal que respaldara lo mismo así como también en el caso de lo que son los rubros alimenticios en depósitos en vehículos transitando sin la respectiva guía de ruta delzada también inconsistencia en los inventarios de los diferentes establecimientos comerciales que comercializan estos productos todo esto se presume que iba a ser trasladado a la región fronteriza de nuestro país con el fin de ser utilizado para el contrabando por eso es mi comandante en jefe que en materia de contención el estado Caraboz se incorpora ahora a conducir operaciones dentro del marco de estas acciones mi comandante en jefe con su permiso me voy a permitir darle la palabra al general Ramón Pimentel Avilán excelente oficial de nuestra Guardia Nacional Boliviana que ha tenido una participación bien importante en todos estos operativos que dan un número aproximado de más de 30 procedimientos que han arrojado este resultado y esto mi comandante en jefe ha generado que en este momento hayan 26 personas a la orden del Ministerio Público cumpliendo con todos los procedimientos legales correspondientes para establecer la responsabilidad que tengan o no en este tipo de hecho es importante mi comandante en jefe que en atención a las instrucciones impartidas por usted personalmente en su visita para acá para activar la cuarta base de misión acá en nuestro estado Carabobo hemos hecho un esfuerzo y estamos trabajando fuertemente para dar con las cabezas de estas mafias que son las que están organizando a través de las redes informales la comercialización de todos estos productos a precios especulativos afectando de esta manera las garantías sociales y los derechos de nuestro pueblo y de nuestros ciudadanos le voy a dar la palabra a mi comandante en jefe para que el general Pimentel nos explique brevemente los procedimientos que se han aplicado desde el punto de vista técnico para lograr estas incautaciones Chávez Vives Independencia y Patria Socialista mi comandante en jefe como lo dijo mi general división Carlos Leal Tellería en la última semana hemos retenido casi 200 toneladas de alimentación pero quiero hacer hincapié en un procedimiento que se hizo cerca del campo de Carabobo que es sobre el material estratégico como usted lo puede observar mi comandante en jefe aquí hay casi 3 mil sacos de cemento ¿cuál es el modo operante de estas mafias que utilizan vías alternas? viendo todos los dispositivos de seguridad que hay en las vías principales utilizan vías alternas entonces hacia allá hacia esos sectores tenemos que desplazarlo para evitar que este material que se encuentra aquí que son la representación de 118 toneladas de cemento 118 toneladas de cemento que incautó la Guardia Nacional Bolivariana con información del Poder Popular de las redes sociales la información que nos da el ciudadano general de división Carlos Augusto le da artillería y no solamente eso sino otro material estratégico que lo están utilizando y tratando de evadir los controles internos que realiza la Guardia Nacional Bolivariana en las autopistas como es el cobre y material cables de alta tensión estos cables de alta tensión que lo desprende son una de las causas que se produzcan fallas eléctricas en el Estado por eso y por tal motivo todo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como un todo ejército la Armada la Aviación y la Guardia Nacional Bolivariana estamos en la lucha frontal para acabar con este flagelo que está destruyendo indudablemente el país como usted lo ha manifestado nosotros los integrantes de esta zona operativa de defensa integral estamos dando cumplimiento exacto a las instrucciones que usted nos dio y específicamente como lo dijo General de Visión Leal Tellería cuando usted hizo la visita a aquel Estado de Carabobo inclusive me habló de este procedimiento de cemento y en ese momento solamente habíamos retenido 720 toneladas entonces ya vamos por casi 3 mil sacos y vamos a seguir persiguiendo y estando montando puntos de control y otras acciones que vamos a tomar para evitar que este material salga del Estado e inclusive en estos momentos me acaban de reportar que se detuvo 33 toneladas de comida en Morón ¿cuál es el modo operandi? también por vías alternas se lo llevan al Estado de Falcón y quieren sacarlo del país por vía marítima ahí estamos con una lucha frontal para acabar con este flagelo mi comandante jefe en estos momentos mi comandante jefe le voy a dar la palabra a la representante adelante mi comandante jefe bueno estaba escuchando y uniendo toda la información y las reflexiones que nos transmitía el General Pimentel General de Artillería desde Carabobo fíjense Carabobo corazón del centro del país una ciudad un Estado con ciudades bueno industrializadas con gran actividad urbana y golpeado por mafias que establecen cadenas nosotros tenemos que reaccionar cada vez más no creamos que ya está hecho el mandado no apenas estamos empezando el trabajo para de manera estructural y sistémica sacar y acabar de raíz este mal con las medidas que estamos tomando en el campo de la ley de la autoridad de la lucha frontal con nuestra fuerza armada nuestras fuerzas policiales y también el campo institucional con las medidas que he tomado y estoy tomando en el campo económico de la producción el abastecimiento de precios justos el sistema de precios justos son un conjunto de medidas que van completando un cuadro sistémico para acabar con la economía criminal con las mafias que además están encadenadas con un plan con un plan para hacerle daño económico al país y creen ellos haciéndole daño económico al país como toda esta campaña que han iniciado en el mundo contra Venezuela lo denuncio a Ricardo Hausmann quien vive muy cómodo allá ministro del último gobierno de Carlos Andrés Pérez bandido Hausmann he ordenado a la procuraduría y le he hablado a la fiscal para que iniciemos acciones porque usted está metido en una campaña para hacerle daño a nuestra patria tenemos las pruebas en sus declaraciones y artículos allá en sus mansiones donde viven con el dinero que le robaron a Venezuela usted asesor principal Ricardo Hausmann de todos estos grupos que le quieren hacer daño económico aclaro porque usted vive en sus mansiones allá en el norte y trabajan como canserveros sicarios financieros como lo dice un libro sicarios financieros de las fuerzas esas del fondo monetario y de la oligarquía financiera internacional del capital financiero internacional pero como lo hemos hecho en otras oportunidades ustedes se van a quedar con sus perversas ganas de hacerle daño a la república y nuestro país saldrá adelante seguirá saliendo adelante están encadenados ellos lo que dijo Gustavo Rosen del mismo grupo de Ricardo Jauma de Moisés Naín es el mismo grupito el grupete de los Chicago Boys que vinieron a imponerle al país el paquete neoliberal recuerda Venezuela en el año 89 90 91 y están detrás de todos son gente muy adinerada porque puso su talento en el campo del pensamiento económico al servicio de las peores causas de quienes saquean a los países y tratan de someter a los países por la vía financiera para apoderarse de nuestros recursos naturales como dijo Gustavo Rosen el 4 de julio en la embajada estadounidense más o menos 7 y 31 de la noche y una patriota cooperante que estaba allí quedó abismada cuando Gustavo Rosen y no lo ha desmentido ni lo desmentirá se hace el loco dijo allí que ya le habían metido tres hepatitis C a la economía y era cuestión de días de una semana dos semanas 4 de julio ellos saben de que hablan pero no saben que nosotros tenemos todas las vacunas contra todos los virus que ellos traten de inocularle a la república y la vacuna más grande que tenemos es moral patriotismo convicción fe y nos dedicamos al trabajo diario para proteger a nuestro país de todos los ataques de ustedes así que compañeros compañeras allá está el gobernador del estado Zulia le envío mi saludo voy entonces de la batalla contra el contrabando en Carabobo Tachin y el Zulia que hay que mantener recrudecer fortalecer todos los días a toda hora pido el apoyo de toda Venezuela para este combate pasamos ahora a la batalla social gracias compañeros de la fuerza armada un aplauso de toda Venezuela para ustedes gracias gobernadores bien mamora Francisco Amelias Arias Cárdenas ahora vamos entonces a hacer un pase simultáneo en nuestra nueva modalidad de estos programas de esta jornada de trabajo vamos a continuar lo que es la instalación un despliegue e inauguración de las bases de misiones socialistas mil quinientas bases de misiones socialistas para atender a dos millones de compatriotas que estén y están allí familias venezolanas en los porcentajes de la pobreza crítica de la miseria que hemos venido bajando del treinta y pico por ciento por allá que encontramos la miseria y la pobreza crítica y hemos venido bueno superando la roca sólida y dura que consiguió nuestro comandante Chávez en el siete por ciento de miseria y logramos romperla y bajar a menos del siete seis punto seis seis punto cinco y al cierre del año pasado fue cinco punto cinco ¿verdad? un millón y medio de venezolanos un poco más diseñamos mil quinientas bases de misiones socialistas para llevarle la educación pública la salud pública la alimentación la gran misión barrio no barrio tricolor la gran misión vivienda venezuela para llevar todos los programas misiones y grandes misiones barrio adentro deportivo cultura corazón adentro allí y resolver directamente con un plan de acupuntura social pudiéramos llamarlo tomando el concepto de ISIS un plan de acupuntura social profunda punto y círculo con las bases de misiones socialistas lograr el milagro que estamos aspirando a lograr miseria cero en venezuela la meta es dos mil dieciocho ¿verdad? yo creo que vamos a ver el milagro antes y así como hemos activado mil quinientas bases de misiones socialistas ya las estamos inaugurando ya hay algunos estados que han culminado la construcción de sus bases de misiones yo quiero ver si estamos listos ya para pasar a esta parte de la jornada de trabajo de hoy 11 de septiembre que hemos dedicado a ese gran presidente eterno de nuestra Chile amada de la Chile de Víctor Jara de la Chile de Pablo Neruda de la Chile de Andrés Bello de la historia grande de Bernardo O'Higgins le estamos dedicando nuestra jornada de amor y trabajo hoy a Salvador Allende ahí tenemos Carabobo Francisco Amelias Aragua Taret Aizami Falcón Estela Lugo Estela estuvo hoy en la tarde juramentando mil cuatrocientos fiscales que salen a la calle de la superintendencia de Precios Justos Estela no pude llamar porque estábamos con los presidentes y con el secretario general de UNASUR pero mi corazón y mi mente estaba ya conectado con el esfuerzo que ustedes hacen en el estado Falcón y en todo el país en Aragua me enteré bueno contrataré Tela Aizami arrancar una campaña que viene de los Estados Unidos se conocerá quien está detrás de esta campaña y ahora lo acusan de terrorista yo autoricé al gobernador Taret para que emprenda la investigación y demandas judiciales contra los periódicos y escritores que están intentando esta campaña en cualquier lugar del mundo donde se inicie sea en Miami en Estados Unidos en Europa o aquí vamos judicialmente a hacer pagar a esta gente sus acusaciones contra un joven venezolano ustedes lo ven Taret de Aizami bueno dirigente estudiantil abogado criminalista que vino de las luchas presidente de la federación de centros universitarios luego dirigente juvenil del movimiento bolivariano del chavismo y luego se lo trajo el comandante Chávez fue diputado a la asamblea nacional y el comandante Chávez después lo nombró viceministro y luego ministro del interior hizo una labor extraordinaria y un día el comandante Chávez lo llamó y nos llamó y dijo creo que Tarek debe ir a dar el combate por la gobernación de Aragua y lo colocó el propio comandante Chávez algún día se sabrá cómo fueron estos procesos y el por qué el comandante Chávez puso un cuadro de la calidad moral ética humana de Tarek el Aizami al frente de la gobernación del estado de Aragua y fue a ganárselo en la calle y ahí un gobernador que lo que hace es trabajar le tiene una campaña a sectores que impropió Tarek desde que llegó descubrió en negocios sucios metidos en corrupción en corruptela hasta los tequeteques y en lazos con los gringos extraños hasta los tequeteques y no le tembló el pulso ni nos tembló el pulso para ir con todo con la justicia así que Tarek el Aizami todo mi respaldo como jefe de estado y jefe de gobierno a usted como gobernador y como dirigente revolucionario de esta revolución bolivariana y hoy le hicieron una campañita infame infame divulgando mentiras sobre esta enfermedad llamada el ébola ¿para qué? para golpearlo también porque no han podido en Aragua la revolución es mayoría consolidada política social y electoralmente y además la unión cívico-militar es así miren en ese estado tan importante como plaza militar de nuestro país la fuerza armada y nuestro pueblo está así Aragua es un bastión cívico-militar de la revolución bolivariana al combate Tarek no te achicopales al combate duro a las mentiras del enemigo moral más moral trabajo más trabajo victoria más victoria y ahí tenemos a Meliás Horta ha habido un intercambio por Twitter entre Carabobo y Aragua que yo quiero dilucidar aquí para ver quién se gana el primer premio del estado que terminó fue el primero en terminar las bases de misiones socialistas ¿verdad? yo ya tengo el estudio felicito a todos los gobernadores gobernadoras protectores de estado los gobernadores que trabajan de verdad no los pelujones vagos estos que hay por ahí de la burguesía los felicito de verdad tremendo esfuerzo de verdad y tengo que decir a los cuatro vientos de nuestra patria hoy 11 de septiembre miércoles 2014 a las 7 de la noche tengo que declarar que el estado Carabobo ha ganado el primer premio y ha terminado todas sus bases de misiones socialistas Tared aguanta y Tared tiene una batalla muy buena y otros gobernadores y gobernadoras pero los números son los números y no mienten felicitaciones a todos gobernadores gobernadoras ahora hay que dilucidar segundo y tercer puesto y en el tercer puesto como en las olimpiadas habrá dos medallas de bronce así que tendremos en el tercer puesto dos estados y vamos ahora a lanzar el primero de octubre vicepresidente del área de la revolución de las misiones socialistas Héctor Rodríguez Castro el primero de octubre arrancamos la construcción de las 1500 bases de misiones socialistas para los grandes urbanismos de la misión vivienda y para la clase media venezolana 1500 más vamos a ver pues otro reto aceptan el reto adelante Amelia estado Carabobo felicitaciones bueno presidente aquí estamos le podemos decir desde aquí desde el municipio Huacara del estado Carabobo misión cumplida estamos en la base de misión número 50 una base de misión que va a atender a dos comunidades a la comunidad Laguna del Samán me acompaña aquí la vocera del consejo comunal Giovanna Bello y va a atender también esta base de misión a la comunidad Los Girasoles y me acompañan a mi izquierda el compatriota Johnny Ochoa también me acompañan el alcalde joven alcalde del municipio Huacara Gerardo Sánchez mire presidente aquí en Huacara en Huacara y los números generales de Carabobo en primer lugar nosotros aquí tenemos 141 segmentos sensables que agrupan 29.880 familias y que vamos a atender con estas 50 bases de misiones a 137.305 personas pero pero aquí en Huacara es bien importante decirlo en el municipio Huacara está la sede de Petro Casa yo debo mandarle de acá un agradecimiento tanto a Pequibén a Petro Casa a PDVSA que han contribuido a este esfuerzo así como todos los alcaldes en los municipios y sobre todo a la comunidad organizada que ha trabajado y que ha hecho posible que en pocos días tengamos las 50 bases de misiones totalmente concluidas pero en el caso de Huacara es bien importante porque la empresa Petro Casa tiene su sede aquí en el municipio Huacara y cumpliendo con esa estrategia que nos enseñó nuestro comandante eterno líder eterno Hugo Chávez aquí se aplicó el punto y círculo y aquí en Huacara aquí en Huacara se han reemplazado 7.687 ranchos por vivienda dignas y el compromiso presidente el compromiso antes de darle brevemente el micrófono al alcalde y a los líderes de la comunidad el compromiso es que nos quedan en el municipio quedan hemos sustituido como le dijimos 7.687 ranchos pero quedan en el municipio 1.509 ranchos y el compromiso es que el año que viene si Dios quiere a mediados del año que viene estamos declarando al municipio Huacara del estado Carabobo municipio libre de rancho no debe quedar ni un solo rancho ni un solo rancho debe quedar en el municipio y mi compromiso como gobernador y así lo dije y así lo dije en la campaña electoral Carabobo va a ser un territorio libre de rancho y estas 50 bases de misiones nos van a ayudar mucho a combatir y acabar con esa pobreza extrema aquí también además de haber aplicado la estrategia de punto y círculo hemos aplicado también un solo gobierno es el gobierno nacional en articulación con el gobierno regional y el gobierno municipal que impulsamos pues esa tarea fundamental que usted nos ha dado con la base de misiones que es erradicar la pobreza extrema en Venezuela yo le voy a pasar brevemente el micrófono a nuestro alcalde Gerardo Sánchez para que se dirija pues al país y aquí a la comunidad adelante Gerardo buenas noches comandante presidente aquí estamos muy alegres por haber sido la base de misiones número 50 que así hemos podido cumplir con ese reto que usted mismo lanzó y que el gobernador pues desde ese mismo momento aceptó y hemos podido cumplir esa meta agradecido profundamente porque cada uno de los proyectos que ha mandado el municipio de Bacara se están construyendo se están desarrollando el último proyecto en el gobierno de calle que fue una cancha por la vida y por la paz está en desarrollo presidente que muy pronto estará usted mismo inaugurando con el favor de Dios y hoy muy contento con esta base de misiones que podrá atender a todas estas comunidades muchas gracias otra 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 situación bien importante presidente es que las comunidades están bien organizadas y ya ellos las dos comunidades tanto Laguna del Samán como Los Girasoles ya están en el sistema de autoconstrucción y ellos están construyendo sus propias viviendas ya tienen 65 viviendas asignadas de Petro Casa y ellos las están construyendo le voy a dar la palabra a la compatriota Giovanna Bello para que nos hable de esa organización brevemente adelante Giovanna buenas noches mi presidente muchas gracias por esta base de misiones a nuestro gobernador y nuestro alcalde aquí presente tenemos gracias a ellos tenemos nuestra base de misiones al presidente y este somos la número uno en haber culminado nuestra base de misiones que nos va a favorecer a 479 habitantes de aquí de la comunidad este tenemos 291 ranchos ¿no? ya nos queda entre las dos comunidades nada más pero tenemos 65 hay 5 que están en proceso de casas de culminación sin más que decirles tenemos otra tenemos las facilidades que vamos a tener en la base de misiones vamos a tener este un consultorio médico que ya no vamos a estar yendo para otros sectores ¿no? y vamos a tener asistencia médica inmediata y vamos a tener un salón donde los niños van a recibir clases vamos a tener este cultura deporte mercal y bueno gracias a usted presidente gracias a la comunidad gracias al gobernador y al alcalde le hacemos el paso bueno presidente y para finalizar vamos a darle la palabra a Johnny Ochoa que es líder del consejo comunal los girasoles adelante Johnny buenas noches señor presidente primeramente le damos gracias a Dios y a un hombre que no está presente en físico pero está presente en nuestro corazón y en el pensamiento Hugo Rafael Chávez Fría gracias a él gracias a esa visión que él ha sembrado en el pensamiento y señor presidente gracias por esa visión que usted le ha echado a andar gracias les damos le damos también gracias a la gobernación al gobernador Francisco Meliá a su a su grupo de trabajo también al alcalde al grupo de trabajo también y también aquellos obreros que dedicaron tiempo aquí a la base misión sabemos que esta base de misión es para acabar con la pobreza extrema de este de estas dos comunidades tanto los girasoles como laguna de zamán gracias señor presidente bueno presidente desde aquí aprovechamos para darle todo nuestro apoyo al gobernador por las calumnias ante las calumnias y toda esta campaña de mentiras contra él y bueno cuenta aquí con el apoyo y también lo felicitamos por haber terminado de primero luego de Carabobo adelante presidente 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 felicitaciones mutuas a Carabobo Aragua Falcón a todo el país Carabobo allá en Huacara en el sector los girasoles y bueno ustedes pueden ver que eso es un pueblo que está empoderado estas bases de misiones socialistas son la nueva historia de las misiones y grandes misiones creadas por el comandante Chávez porque van a lograr que el sistema de misiones que hemos creado esté integrado allí donde está el pueblo precisamente para construir lo que ayer dije el estado de bienestar venezolano el estado de bienestar socialista el modelo socialista a lo venezolano que es el modelo donde prosperamos y avanzamos hacia la igualdad entre todos allá en los girasoles y lo digo a todo el país a las bases de misiones de todo el país y a todas las misiones y grandes misiones allí veíamos las imágenes de estos tres pequeños edificios de estos tres establecimientos donde uno funciona la salud pública con todos sus equipos y llega la salud a las comunidades que nunca lo tuvieron porque precisamente la miseria la pobreza extrema tiene sus componentes ausencia de salud pública atención médica ausencia de educación pública escolarización ausencia de trabajo estable y manutención ausencia de alimentación con los nutrientes fundamentales básicos en caloría ausencia de vivienda estable son cinco elementos entre otros y los cinco elementos básicos más otros llegan con las bases de misiones socialistas por eso es que lo que vamos a ver es un milagro el milagro de la revolución , creada por Chávez el hombre que se aferró a Cristo y trajo y convirtió a Cristo en sentimiento nacional sentimiento profundamente humano y en realidad no solamente de la palabra sino de la acción y ahí vemos yo solamente le pido compatriotas a todos ustedes lo siguiente hay que cuidar las bases de misiones ampliarlas ponerlas bonitas ¿verdad? compañeros que hablaron ahí en Huacara y que me escuchen en todo el país que están terminando sus bases de misiones o que ya las inauguramos hay que apoyar a los médicos de la misión cubana que están ahí a los médicos venezolanos a las enfermeras enfermeros hay que apoyar a los residentes de la misión cultura corazón adentro a los residentes de barrio adentro deportivo hay que organizarse para seguir apoyando y desplegar barrio nuevo barrio tricolor hay que apoyar a los maestros y maestras que van para nuestros niños o a la misión Robinson 1 o Robinson 2 y conservar y ampliar a mi me gusta mucho esos modelos que están surgiendo porque son como un parque un parque social son algo que de por si llegando ya embellece el espacio urbano donde queda la comunidad y de allí vamos a embellecer y a urbanizar todas las comunidades a sustituir todos los ranchos todos con el trabajo colectivo verdad nosotros ponemos los materiales los proyectos los recursos y con el trabajo eficiente y colectivo lo hacemos entre todos y lo vamos a hacer compatriota y vamos a ver el milagro venezolano del estado de bienestar socialista decretando miseria cero en Venezuela construyendo la miseria cero en Venezuela lo vamos a lograr y seremos la admiración de los pueblos hermanos de nuestro continente y del mundo quiero ahora ir a Falcón fíjense Carabobo Falcón allá Estela está Estela Lugo de Mantilla querido querida compatriota un saludo al primer combatiente Jesús Montilla diputado primer combatiente muy activo siempre lo vemos por ahí quiero que nos muestres Estela esta base de misión socialista hermosa base de misión socialista que vamos a inaugurar el día de hoy en la carretera nacional Falcón Zulia frente a la subestación de Corpolet Comunidad Candelaria 2 Parroquia San Antonio Municipio Miranda allá Estela Lugo y el pueblo de Falcón un saludo al pueblo hermano de Falcón por allá están mis ancestros los maduros que vinieron de bueno de la procesión de los judíos en el mundo los cefardíes y llegaron a las costas de Falcón hace no sé cuántos años allá está Falcón Municipio Miranda adelante Estela gracias gracias querido presidente aquí estamos bien contentos bien contentas con esta inauguración de esta base de misiones que además en el día de hoy hemos estado ciertamente como estado fronterizo que somos y Falcón siempre con los brazos abiertos recibiendo a todas y todos pero pendientes con todo este trabajo que se viene haciendo a través de la SUNDE y la orden que usted ha dado comandante presidente de la lucha contra el contrabando hoy estamos un montón de hombres y de mujeres de soldados de soldadas de la patria más de 1500 realmente personas hombres y mujeres nuestros miembros de las VCH nuestros delegados de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela más nuestros fiscales y fiscalas que hoy se juramentaron y juraron ir contra la lucha contra el contrabando para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo para cuidar a nuestro pueblo estaba con nosotros nuestro superintendente Andrés Eloy Méndez y hoy aquí en la instalación de esta base hermosa de misiones con todo el sistema nacional de misiones se han activado en los 25 municipios presidentes del estado Falcón las 23 misiones pero además nos acompaña el general Martínez Ramos aquí están nuestros guardianes del pueblo nuestra guardia del pueblo acompañando a este pueblo glorioso falconiano en esta hermosa actividad yo quiero decir que Falcón que se prepare el compañero Emelias el compañero Tarek porque Falcón nos hemos comprometido que va a ser el primero en lograr pobreza extrema cero a eso nos comprometemos y nos vamos a dedicar en alma cuerpo corazón y vida ya aquí presidente como ustedes ven estas aulas que tenemos en esta base de misiones aquí ya se está impartiendo el conocimiento acerca de la ley contra la violencia hacia la mujer y la familia la ley para la protección de nuestros niños niñas y adolescentes pero además se han incorporado una cantidad de hombres y mujeres en la misión Robinson ya tenemos alfabetizado 10 patriotas que se han incorporado en la misión Robinson 2 tenemos incorporado 38 patriotas de primero a sexto grado Rivas tenemos 98 vencedores y vencedoras 17 triunfadores de Sucre pero además se han hecho ya 228 consultas en solo estas dos semanas que tenemos activada esta base de misiones pero estamos desplegados a todo lo largo y ancho del estado Falcón como puede ver en su pantalla tiene un parque donde los niños y niñas han disfrutado todas las vacaciones escolares porque además se han venido haciendo actividades recreativas culturales se han incluso captado talentos hermosísimos niñas que cantan muy muy bonito niños cantores escultores artesanos que están en estas comunidades que se han venido incorporando a las diferentes misiones como usted puede ver presidente y además los consultorios los médicos las médicas activados en todos y cada uno de los rincones atendiendo las 1462 personas de estos 5 sectores que atienden esta base de misiones pero que estamos desplegados a todo lo largo y ancho del estado Falcón atendiendo los 91 sectores de pobreza extrema que tenemos en el estado Falcón y ya hemos realizado con todo nuestro equipo 33 jornadas y hemos atendido más de 14.000 personas falconianas que se encuentran en estos sectores yo quisiera darle la palabra mientras usted vemos las imágenes hermosas de esta base de misiones a una vocera de acá de este sector Bárbara Medina con la que hemos venido trabajando y luchando ya aquí se están construyendo 30 viviendas la está haciendo nuestro frente Francisco de Miranda nuestros luchadores y luchadoras están construyendo 30 viviendas tenemos 11 ranchos que ya vamos a terminar con ellos con estas 30 viviendas que estamos construyendo y hemos venido afaltando logrando los servicios de agua de electricidad en este sector es decir hemos venido consolidando este sector está en el marco de un corredor de un gran corredor de Barrio Nuevo Barrio Ricolor y se ha venido junto con la comunidad todos los hombres y mujeres activados con todas las misiones socialistas para construir y para cumplir con el legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez le voy a poner a nuestra vocera Bárbara Medina para que le dé todas sus impresiones presidente bueno ante todo muy buenas noches presidente Nicolás Maduro Moro un saludo acá al sector La Candelaria que le manda un saludo revolucionario estamos aquí bueno en la base de misiones la inauguración como usted lo acaba de ver una base de misiones que de hecho lleva el nombre de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría donde todas las instituciones todas tanto gobierno bolivariano gobernación alcaldía todas las misiones que hacen vida en el municipio Miranda se han abocado acá en el sector La Candelaria esto es una base de misiones que viene a que viene a recabar viene a recabar cinco sectores adelante presidente bueno me parece excelente el espíritu y estoy seguro que lo va a lograr la gobernadora del estado Falcón con el pueblo de Falcón seré el más feliz de los felices si se cumple esta palabra empeñada casi como una profecía de ganar la batalla y que el estado Falcón sea el primer estado libre de miseria de pobreza crítica de nuestra patria y vayamos declarando territorio libre de miseria así le pedimos a nuestro Dios que te bendiga Estela y permita que pueda disfrutar de ese logro oído pues gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldes y al pueblo al pueblo que es lo más importante y con ese espíritu le voy a dar el pase para que nos muestre este parque que está inaugurando hoy de bases de misiones y nos cuente todos sus números cómo están los números allá en el estado de Aragua ahí se encuentra con el ministro de la juventud y el deporte Antonio Potro Álvarez que pudiera cantarnos un rato otra vez la canción que se hace está convirtiendo en un himno la canción de la felicidad adelante gobernador del estado de Aragua Buenas noches querido presidente los saludamos a usted y a toda Venezuela aquí desde el viñedo 3 municipio Gilardot Maracay el sur de Maracay esta zona popular y combativa zona popular y chavista diríamos además del potro Álvarez que usted ya lo saludó está con nosotros el alcalde del municipio Pedro Bastidas está con nosotros el general de división Jesús Suárez Churio está también con nosotros Carlos Guillén el mayor general Pérez Escalona entre otros compañeros que están aquí presentes también está Joana Cova vocera y líder de esta comunidad presidente me voy a referir a sus comentarios en primer lugar nosotros acatamos disciplinadamente su veredicto aunque fue final de fotografía llegamos ahí pegaditos y bueno y felicitamos a Meliash aunque creo que la diferencia fueron una hora aunque yo tuitee antes que él pero el veredicto es el veredicto en consecuencia entendemos que somos los subcampeones estarían disputas en el tercer lugar las dos medallas de bronce que usted acaba de anunciar así que Aragua a partir de hoy y en justicia somos los subcampeones de esta primera etapa de las bases de misiones esta base de misiones es la número 13 que es la base de número 13 que con ella concluimos la construcción de todas las bases de misiones del estado bolivariano de Aragua esta en particular atiende tres sectores viñedo viñedo 2 y viñedo 3 pido por favor que vayan mostrando imágenes de esta base de misiones nosotros esta base de misiones está conformada por 1182 familias del segmento censal de esta comunidad 3.924 personas habitantes ya hemos visitado 993 993 viviendas mujeres embarazadas 8 misión robinson 15 misión ribas 50 viviendas inconclusas 80 del sector de la vaquera familias por atender que en el programa de sustitución de rancho por vivienda 476 familias casos quirúrgicos 135 ayudas técnicas médicos a los estamos parece que hay problemas con el audio en aragua no en aragua ustedes no logran captarlo allá tampoco compañero ahí estamos viendo las imágenes de apoyo bueno ahí está un compatriota con problemas de salud ahí está una nene con su sonrisa y los médicos y médicas atendiéndolos en las bases de misiones socialistas quiero mientras se restablece el audio decirle aquí el vicepresidente social me está dando unos datos muy interesantes en el transcurso de este mes de un mes de trabajo se han realizado cuatro mil asambleas con las comunidades de las mil quinientas bases de misiones socialistas asambleas de diagnóstico de problemas de planificación del trabajo porque es con el trabajo que la comunidad va saliendo de su problema darle poder al pueblo para superar la pobreza ese es el concepto solo la cultura del trabajo nos va a permitir prosperar y superar los problemas que tenemos o que se han heredado durante el tiempo igualmente Tarek que está en el pase están en este momento en aulas diez mil compatriotas nuevos en Robinson 1 diez mil que fueron detectados en este proceso de asamblea diez mil nuevos que estaban por allí con todo el esfuerzo que ha hecho la revolución para alfabetizar había diez mil compatriotas y hay un poco más todavía bueno que están por allí que no quieren y los hemos convencido y se incorporan algunos de repente se retiran los vamos a buscar otra vez para convencerlos motivarlos en su casa yo le digo compatriota mantenga el empeño y busque la luz del conocimiento aprender a leer a escribir luego disfrutar de un buen libro poder estudiar la historia la naturaleza la biología todo es otro ser humano el que lee el que escribe el que estudia el que se forma la revolución del conocimiento empieza por usted compatriota empieza por todos por el esfuerzo diez mil y se han visitado seiscientos mil hogares casa por casa seiscientos mil tomen nota pues a los amigos y a los no tan amigos seiscientos mil hogares uno por uno detectando problemas apoyar en lo máximo motivándolos para el trabajo para la organización así que es una labor sociopolítica social de empoderamiento de construcción de la comuna socialista de la nueva comunidad para superar la miseria la pobreza para construir el estado de bienestar socialista Tarete Laisami completa toda la información que nos estamos dando adelante gracias presidente le decía que tenemos cuatrocientos setenta y seis ranchos por sustituir en esta comunidad le decía también que en la tarde de hoy cumpliendo sus instrucciones hemos recibido la visita del secretario general del partido vanguardia bicentenario Tokio Contreras y lo hemos invitado acá a compartir esta maravillosa experiencia lo que usted ha llamado el milagro socialista sin lugar a dudas es un milagro lo que hoy estamos viviendo el resurgimiento de un pueblo tomando la palabra de Tokio el pueblo puro el pueblo más humilde el pueblo más leal a la revolución bolivariana quiero darle la palabra presidente a Johanna Coba vocera de esta comunidad para que usted escuche el nivel de conciencia política de estas combatientes de estas mujeres patriotas primero que nada patriotas y chavistas que están al frente de estas tareas de la revolución por ello es importante que el pueblo también conozca que detrás de estos módulos que son los módulos de la vida son los módulos de la felicidad suprema de aquella que Bolívar nos auguraba en angostura por ello que también es bueno visibilizar y ver los ojos de estas madres de estas mujeres que son las que dan el pecho por la revolución y por estos proyectos socialistas Johanna Buenas noches señor presidente un saludo revolucionario desde aquí del estado de Aragua quiero felicitarlo porque está siguiendo el legado de nuestro comandante Hugo Chávez hoy se ha cristalizado uno de los sueños que él quería era de la erradicación de la pobre sistema quiero felicitar al gobernador Tareya su equipo de trabajo al alcalde Pedro Bastida también tiene un equipo maravilloso quiero informarle que en el módulo de salud van a estar dos médicos que van a estar atendiendo a la comunidad vamos a tener un área de nutrición también tenemos la vivienda itinerante donde vivirán los médicos cubanos y tenemos el salón de educación donde tenemos 50 niños de un simoncito va a funcionar misión Robinson misión Riva también tenemos talleres de la misión más desde el barrio y toda aquella institución que quiera venir a capacitarnos bienvenido lo vamos a estar esperando aquí bravo Johanna entonces presidente antes de volverle el pase y creo que entendemos por su veredicto somos los subcampeones no lo escuché ahorita ratificar eso presidente agradecerle sus generosas palabras usted sabe que no hay imperio alguno ni burguesía alguna que hará torcer nuestra voluntad y nuestra resolución a ser libres que digan lo que quieran aquí estamos los hijos de Bolívar y de Chávez para dar la batalla junto a usted lealtad absoluta lealtad estamos en tiempos de lealtad no nos importa que nos ataquen vamos bien que la canalla nos diga que siga ladrando nosotros seguiremos cabalgando hacia la victoria siempre presidente adelante hermano presidente muy bien emocionado e inspirado Tarek Aizami excelente compañeros miren una generación de hombres y mujeres resueltos a ser libres del liderazgo de la revolución liderazgo colectivo de la revolución bolivariana verdadero liderazgo colectivo liderazgo social ético político que trabaja que trabaja todos los días si algo tiene el liderazgo de la revolución bolivariana de nuestros compañeros que están en las regiones y en todos los sectores que trabajan con humildad le dan la cara al pueblo son queridos y respetados por nuestro pueblo y pueden ir con la frente en alta a cualquier lugar a recibir el apoyo del pueblo y así tenemos que mantener el liderazgo político el liderazgo civil el liderazgo militar liderazgo moral ético espiritual del más alto nivel de compromiso siempre profundo con nuestro pueblo esa es la verdad que algunas minorías no entienden ni entenderán jamás de no ver el país que existe que nació y que está proyectado al siglo XXI felicitaciones Carabobo por el primer lugar felicitaciones Aragua por el segundo lugar y nos faltan el tercer lugar que evaluaremos en las próximas inauguraciones de mañana o del sábado bueno así lo diremos el primer lugar tiene cinco proyectos Carabobo que plantearán para nosotros darle un apoyo especial de estímulo por haber logrado este objetivo el segundo lugar tres proyectos y el tercer lugar ojalá Falcón esté allí clasificando para el tercer lugar medalla de bronce tendrá un proyecto importante para su región extra de todos los proyectos que les ha aprobado por gobierno de calle por consejo federal de gobierno por excedente de todos los recursos que enviamos a las regiones para su desarrollo fuera de esos recursos un proyecto central y luego iremos entonces para las mil quinientas bases de emisiones para la clase media de los urbanismos y luego bueno nos colocaremos la meta de los estados que vayan logrando declarar territorio libre de pobreza crítica de miseria estado por estado y habrá sus estímulos sus premios su apoyo felicitaciones ahora vamos entonces a la inauguración de tres bases de emisiones en tres estados de nuestra patria mientras tanto quiero proceder de manera inmediata a firmar el punto de cuenta que me ha mandado el vicepresidente Jorge Arriaza donde se sustenta la orden de intervención inmediata de la dirección general de mercado nacional dependiente de la dirección ejecutiva de comercio y suministro de PDVSA y se designa al vicepresidente ejecutivo y al ministro de petróleo y minería Drúbal Chávez para la ejecución de esta intervención inmediata lo cual implica bueno se mantiene el trabajo la distribución normal estable de nuestros combustibles internos pero vamos a revisar todo el historial al pelo estado por estado municipio por municipio al pelo caiga quien caiga compañero caiga quien caiga mafias criminales vamos por ustedes con fuerza porque tenemos moral para hacerlo firmado aprobado este documento punto de cuenta y además voy a aprobar aquí el decreto para que salga publicado a primera hora en la gaceta oficial de la república bolivariana de Venezuela aquí está decreto oficial vamos a avanzar regularizar regularizar y establecer reglas de juego muy claras de todos los procesos productivos distributivos tanto en el campo público como privado que quede claro en el público con mayor responsabilidad nuestra y en el campo privado también con una responsabilidad directa directa como estado como gobierno aquí está ministro osorio tome publiquese ejecutase y cúmplase bueno aquí vamos entonces ahí van a aparecer en la pantalla en ese orden vamos a conectarnos miren gobernadores que trabajan todos los días a toda hora hoy miércoles 11 de septiembre del año 2014 siendo las 7 y 37 minutos de la noche ahí está Barinas Adán Coromoto Chávez Fría Trujillo el gobernador Rangel Silva y en el Zulia fíjense en el Zulia el gobernador Elias Cárdenas que hace unos minutos estaba en la lucha contra el contrabando con una mano el contrabando y con la otra bases de misiones trabajando con las dos manos con una defendemos la patria y con esto vamos construyendo abriendo el surco sembrando recogiendo la cosecha bueno compañero felicitaciones por tanto trabajo vámonos para el llano venezolano cuna de nuestro comandante Chávez allá está miren los niños los jóvenes liderazgo social profundo de la revolución bolivariana ahí está un niño con su sombrero negro de llanero de cantor y de poeta Adán Coromoto Chávez Fría adelante compañero buenas noches camarada presidente buenas noches a todo el pueblo de Barinas de Venezuela aquí estamos efectivamente como usted lo ha anunciado desde el municipio capital municipio Barinas parroquia corazón de Jesús en el sector la dignidad estamos inaugurando la primera base de misiones del estado Barinas sector la dignidad uno dignidad dos y esos nombres no son casuales presidente estos son sectores poblacionales comunidades que se organizaron con la revolución con esas personas organizadas que son fieles al legado de Chávez en los nombres por ejemplo de estos sectores la dignidad uno la dignidad dos viene precisamente de que este pueblo asume lo que desde hace años conocemos como el día de la dignidad el 4 de febrero igualmente este sector también o toda esta base de misiones además de dignidad uno dignidad dos en la parroquia corazón de Jesús también hay otro sector que se llama 4 de febrero el Samán es otro de los sectores de tal manera que esta base de misiones presidente va a atender está atendiendo ya desde sus inicios casi 4.500 personas y fíjense la cantidad de niños estamos rodeados aquí de niños y niñas y de los habitantes de todo el sector más de 400 niños y niñas forman parte de la comunidad de las 4.000 casi 4.500 personas en estos sectores camarada presidente aquí estamos seguramente van a ser algunos algunos pases algunas imágenes de lo que es el sector los tres módulos ahí está la atención en salud la atención a través de la misión alimentación estábamos hace un momento por ejemplo concluyendo uno de los talleres de las compañeras que están aquí mismo ya en el el salón de uso múltiple dictando talleres para las madres del barrio para las madres de la patria en definitiva camarada presidente bueno esta comunidad muy contenta fiel a su gobierno a su presidente al legado de Chávez porque saben todos ellos y todas ellas la gran disposición política que tenemos y es lo que estamos demostrando acá esa voluntad política sociológica se puede decir también ideológica para terminar de derrotar la pobreza extrema en este sector entonces presidente le damos ese abrazo bolivariano revolucionario aquí están además los compañeros de la misión cubana que están apoyándonos en este trabajo médicos que han egresado ya de la jornada de formación de los médicos integrales comunitarios un odontólogo los trabajadores los colaboradores de deporte de la misión cultura corazón adentro y las familias organizadas que es lo más importante muy contentas muy felices porque aquí está lo que decíamos la muestra de lo que es la disposición del gobierno bolivariano del gobierno chavista de seguir buscando soluciones importantísimas para continuar con estas cinco revoluciones que usted lanzó camarada presidente dentro de la gran revolución chavista seguir construyendo y de manera acelerada nuestro socialismo bolivariano nuestro socialismo del siglo veintiuno adelante camarada presidente gracias compañero Adán camarada Adán y verdaderamente Adán está allá en la comunidad la dignidad parroquia corazón de Jesús ahí se ve detrás de esa toma tan hermosa llena de niños y niñas un saludo a todos los niños y niñas de Venezuela pero de allá de la comunidad la dignidad al niño Adán y a todos los niños y niñas allá presentes y las bases de misiones queridos compañeros gobernadores dirigentes tienen que ser el epicentro de las cinco revoluciones la revolución de las misiones socialistas se tiene que dar allí tiene que haber responsables un equipo un estado mayor de la base de misiones que coordine que active cada una de las misiones todos los días atención al pueblo en la salud en la educación la revolución del conocimiento tiene que darse allí en lo concreto la revolución económica productiva la nueva economía comunal economía social que es diversa la economía la producción agrícola allí de la comunidad la producción de servicios etcétera etcétera las cinco revoluciones allí y el epicentro de las bases de misiones socialistas con calidad humana con atención las inauguramos que funcionen y hay que visitarlas atenderlas darles cariño protegerlas cuidar todo este esfuerzo que se está haciendo en lo material en lo logístico pero sobre todo en lo humano cuidarlo cuidarlo mejorarlo mejorar cada vez más la comunidad que cuide sus bases de misiones estamos inspeccionándola de manera repentina hoy inspeccionamos varias en varias partes del país y bueno la comunidad vamos a estar mensualmente pendientes de las bases de misiones y mensualmente vamos a premiar también a tres bases de misiones por mes en el país y eso significa que la base de misión que esté bien cuidadita bien limpiecita funcionando perfecto atendiendo al pueblo desplegadas todas las misiones tendrá su premio para la comunidad un proyecto común para el proceso de urbanización viviendas etcétera etcétera tendrá su premio pues tendrá su reconocimiento su estímulo quería decir por bueno todo lo que nos planteó gobernador compañero adán muy bien en esa inauguración ahora nos vamos para trujillo a los andes general compañero rangel silva allá está en el municipio valera en la comunidad la montañita parroquia mercedes días allá está con los compañeros promotores de la comunidad la montañita la base de misión socialista y vamos de varinas de nuestro camarada adán chávez a darle el pase a un hijo de chávez se trata del general gobernador rangel silva adelante trujillo gracias señor presidente de la república bolivariana de venezuela un saludo desde aquí desde la montañita este es un sector que está saliendo de valera hacia isnotú es ese sector que se ha creado bueno en una forma anárquica y que nosotros lo abordamos el primero de junio apenas usted dio la orden estuvimos en este sector caminando cada una de las calles interactuando con la sociedad con la comunidad aquí me acompaña la primera combatiente del estado la doctora Jacqueline Peñalosa Rangel a mi lado también Zoraida Gil que es una luchadora social y es la comandanta de esta base de misiones gente del pueblo la estamos colocando a comandar la base de misiones tenemos a Cindy González de la comunidad también de la brigada Ayacucho y al general Hernández Gilberto que es del fondo único de desarrollo de estado Trujillo y que es el tutor de esta base de misiones de manera que haya un organismo del gobierno que esté haciendo que sea tutor que sea padrino de esta base de misiones para que no falle absolutamente nada les digo que hemos hecho un trabajo muy importante desde el primero de junio aquí se han trabajado 350 horas de contacto con la comunidad de asambleas de discusiones de hacer un trabajo casa a casa con la brigada Ayacucho tenemos completa la brigada y hemos detectado algunos problemas que son necesarios decirlo y que es gracias a la implementación de la misión que logramos bueno llegar a este nivel de detalle detectamos que hay 115 personas con enfermedades crónicas 42 niños que no están escolarizados 66 madres embarazadas que no estaban en control y que ya ahora están en control de un total bueno de 457 familias que hay en este sector de un total de unas cerca de 2000 personas que hacen este sector y que estamos abordando de manera específica esto yo también quiero recalcar en este pase en la oportunidad el trabajo que se ha hecho en la comunidad y como se han integrado todos los factores que tienen que integrarse para luchar contra la pobreza como se ha trabajado con el pueblo y como se ha ido casa a casa convenciendo los problemas y conociendo y convenciendo a la persona para la resolución de los problemas nosotros aquí estamos ocupando varios segmentos centrales del municipio Valera que son los que están más afectados y y con esta extraordinaria idea estamos impactando esto yo quiero también señalar que gracias al apoyo de ustedes del gobierno nacional de los ministros nosotros estamos actuando sobre todo el estado porque así como vamos a romper ese piso crítico de lo que es la pobreza extrema estamos con diferentes planes productivos en un estado que es eminentemente agrícola con planes turísticos en un estado que tiene mucho potencial turístico y desarrollando métodos y modos de empleo diferentes de manera que las personas tengan bueno se puedan desarrollar de manera adecuada nosotros le debo confesar algo nosotros el día domingo estuvimos acá con el diputado Darío Uribe y pusimos en marcha la en periodo de prueba pusimos en marcha la base de emisiones desde el domingo desde el lunes al día de hoy ya estaba funcionando esta base de emisiones ya están llegando muchas personas a consultas ya están personas recibiendo entre tipos de educación ya hay un trabajo que se ha hecho en estos días pero yo quiero poner a la camarada Torayda Gil que ha estado en todo este tiempo en esta comunidad para que le comente brevemente como ha sido el trabajo adelante ante todo buenas noches ante todo buenas noches un saludo patriótico revolucionario y feminista presidente aquí nos encontramos en esta comunidad felices esto es una fiesta Trujillo en estos momentos está viviendo una alegría una gran fiesta si hemos hecho un trabajo con mucho compromiso con mucho amor aquí estamos poniendo en práctica lo que es el plan de la patria ese legado hermoso que nos entregó nuestro gigante nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías y de esta manera lo estamos haciendo con mucho amor con mucha dedicación con mucho compromiso escuchando a las personas que verdaderamente necesitan ameritan de lo que es el proceso revolucionario integral socialista humanista y aquí estamos como se dice rodilla en tierra presidente haciendo este trabajo hay que reconocerle también el trabajo a cada uno de los misioneros a cada una de las misioneras al poder popular a las mujeres las mujeres que han estado día, noche, tarde, mañana así realizando lo que es el censo de alimentación ese censo ese diagnóstico ese cara a cara con la gente con los niños con las niñas con las mujeres con los hombres también llevando ese trabajo con mucho compromiso con mucho amor aquí nos encontramos con el gobernador del estado nuestro gobernador que verdaderamente ha demostrado en el estado Trujillo un gran compromiso de llevar a Trujillo potencia llevar a Trujillo potencia porque ese es el gran fin también nos encontramos con la primera combatiente una mujer comprometida una mujer que verdaderamente tiene ese corazón humano ese corazón solidario para responderle a Trujillo y para responderle al municipio Valdeira muchas gracias bueno gracias Zoraida este quiero decir otra cosa para darle brevemente la palabra a Cindy nosotros acá en estas 457 familias también encontramos 240 ranchos pero ya está aquí la misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor trabajando con el levantamiento de toda la información tenemos aquí a mi lado también a una persona que vive aquí y que bueno y que se está construyendo su casita aquí entró el cuerpo de ingeniero hace algunos años yo tuve la oportunidad de bueno de apoyar cuando estaba en la fuerza armada a través del cuerpo de ingeniero para que hicieran más de 150 viviendas viviendas de buena calidad que se están haciendo pero hay factores que todavía no se han corregido Cindy qué opinas tú de este trabajo tú crees en esta gran misión si bueno de todo muy buenas noches este le quiero dar las gracias a nuestro querido presidente Nicolás Maduro a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría que nos dejó el legado en el plan de la patria lo que son las bases de misiones y estamos agradecidos eternamente como nos hicieron estas bases de misiones la primera en el estado de Trujillo que está siendo inaugurada en el día de hoy donde cada uno de los misioneros de cada misione la misione misiones y grandes misiones junto con nuestro querido gobernador Angel Silva nuestra primera combatiente el general Gilberto Hernández su equipo de trabajo cada una de las misiones que han venido atendiendo a nuestra comunidad que había sido desatendida y que ahorita hoy en día toda nuestra comunidad entera está siendo atendida como es las misiones por la parte de salud alimentación nutrición educación y vemos el cambio en nuestra comunidad y estamos agradecidos totalmente con la revolución con nuestro querido presidente y con nuestro querido gobernador gracias Cindy presidente para ya ir cerrando este pase yo le debo comentar lo siguiente el estado de Trujillo tiene en esta primera fase solamente 5 bases de misión las cuales antes del 30 de septiembre deben de estar todas funcionando correctamente puesto que tenemos la fortuna también de que no hay esta gran cantidad de barrios en pobreza extrema sino que Trujillo hay una gente que es trabajadora el campesino es luchador y aunque tiene carencias en servicios públicos también debemos reconocer que la revolución bolivariana ha hecho mucho por este pueblo y como ha hecho mucho por este pueblo pues entonces los niveles de pobreza extrema son en segmentos muy pequeños y muy bajos yo le agradezco en nombre del pueblo trujillano presidente Nicolás Maduro a usted y a su equipo de gobierno el apoyo que está dando cuente con el pueblo trujillano el pueblo de Antonio Nicolás Briceño el pueblo de Mario Briceño y Ragorri el pueblo de Fabricio Heda para todas las luchas que hayan que dar por esta revolución adelante presidente excelente compañero excelente un saludo a la primera combatiente que está a tu lado allí a toda tu familia y bueno a las mujeres como Zoraida y todos los compañeros que han explicado el esfuerzo que tiene que ser sostenido permanente la base de misiones socialistas tiene que llegar para ser epicentro de la construcción de un nuevo poder de un nuevo estado de una nueva situación es una oportunidad de integración del trabajo que se hace todos los días sigo insistiendo tiene que ser epicentro de la revolución de las misiones socialistas para consolidarlas ampliarlas mejorarlas tiene que ser epicentro de la revolución del conocimiento la educación la ciencia la tecnología y tiene que ser epicentro de la revolución económica de la economía social la economía comunal queridos compañeros y epicentro de la revolución del socialismo territorial con la gran misión barrio nuevo barrio tricolor y la construcción del socialismo en lo territorial socialismo profundamente humano allí en la comunidad las nuevas relaciones la nueva práctica social solidaria el nuevo modo de vida solidaria lo decía el comandante Chávez por allá el mayor Chávez en el año 90 el modo de vida solidario decimos nosotros hoy con Chávez el modo de vida socialista profundamente humanista muchas gracias adelante Trujillo y preparado prepárense en Trujillo prepárense en Marina y en todo el país primero de octubre arrancamos la construcción instalación y despliegue de las 1500 nuevas bases de misiones socialistas para los urbanismos y la clase media venezolana para completar un ciclo en la estrategia de la construcción del estado del bienestar socialista bueno ahora vamos para el Zulia otra vez el Zulia se destaca ya está Noelí Pocaterra compañera saludo nuestros pueblos originarios ancestrales que nos llenan de bendiciones de respaldo de compañía somos indios también somos de raíz profunda india siempre recuerdo el combate de la constituyente fue definitorio de verdad para abrir la nueva época histórica y rescatar y recuperar del crimen del genocidio más grande que se hizo sobre tierra alguna en la historia que fue el genocidio contra el pueblo indio 100 millones de hombres y mujeres fueron exterminados con la conquista europea de nuestra América de nuestra hoy América 100 millones de norte a sur de este a oeste pero aquí vamos con el espíritu de nuestros mártires y la fuerza de construir una nueva humanidad una nueva América con la raíz india allá está el comandante coronel gobernador amigo y compañero Francisco Javier Arias Cárdenas yo les voy a dar la dirección a ustedes se las voy a leer de donde está Arias Cárdenas por si quieren llegarse un momentico Maracaibo es facilito llegar tomen nota allí para que puedan tomar un taxi o no sé o agarrar cualquiera en el autobús Arias Cárdenas va a inaugurar una base de misión socialista Arias Cárdenas le toca duro 214 bases de misiones creo que es el estado que más está construyendo bases de misiones hay que darle un apoyo especial ya sabe diga compañero gobernador cualquier cosa que necesite dígalo ahorita aquí en vivo y directo no oculte nada hable ahora o calle para siempre escuchen la dirección donde está Arias Cárdenas anótela calle 148 vía Mercamara entrando por el depósito El Chaparral comunidad Villa Aeropuerto parroquia San Luis parroquia Luis Hortado Maracaibo Estado Zulia en la esquina detrás de la arepera adelante compañero Arias Cárdenas gracias presidente gracias aquí hay mucha alegría y desde la tarde toda esta comunidad de Villa Aeropuerto pendiente de este contacto directo con usted lo primero el pueblo el pueblo nuestro la gente nuestra que ha venido viendo el desarrollo de este trabajo que se ha levantado ya estamos a punto de terminar las primeras 26 full para ver si el primero de octubre ya las tenemos completas iniciadas ya un buen número de las que vienen de las 188 restantes para llegar a las 214 bases de misión que nos corresponde esta es una base de misión tipo 2 tenemos muy cerca la escuela se ha hecho los trabajos de recuperación de la escuela viene un trabajo de construcción también con apoyo de este nuevo desarrollo de este planteamiento de relanzamiento de las misiones que es construcción de nuevos espacios dentro de la escuela cercana a Villa Aeropuerto pero aquí tenemos ya las dos edificaciones construidas y listas hemos venido trabajando en conjunto primero el equipo que ha estado al frente los coordinadores la guardia nacional la fuerza armada nacional los voceros del poder popular que están con nosotros aquí trabajando con toda la fuerza los hermanos de los médicos cubanos de la misión cubana con mucha consecuencia los trabajadores de los organismos nacionales nuestros equipos del gobierno bolivariano del Zulia también trabajando aquí los secretarios el trabajo incansable de todos permite entregar esta noche esta base de misión con los dos módulos totalmente construidos ya aquí presidente tenemos cuatro semanas me informaba el compatriota José Fleire el secretario de desarrollo social de la gobernación que ha venido interactuando con Karina con Aurora con todo el equipo cuatro semanas en que ya se está llegando al mercado casa por casa dando ese apoyo solidario las jornadas el censo en detalle ha venido avanzando cursos para las mujeres ya la inducción y la atención se ha venido desarrollando dentro de este espacio luego estamos frente a un hecho que ya viene caminando que ya viene caminando de muy buena manera la guardia del pueblo tiene su gente aquí ya están los seis oficiales de la guardia nacional bolivariana de la guardia del pueblo que están con nosotros y darle otra vez las gracias a los que han estado coordinando son dos coroneles que de verdad los coroneles que necesitamos que han estado trabajando con mucha fuerza con mucha constancia para para animarnos a todos y lograr este resultado repito presidente tenemos de las doscientas catorce tenemos un aproximado del setenta por ciento de placas ya vaciadas hemos tenido que inventar como usted me dijo que hablara lo voy a hacer inventamos fundamentalmente dentro del más sano sentido solicitamos el apoyo del ministerio del poder popular para la vivienda para ir a una estructura que manejamos muy rápido tiene algunas complicaciones el sistema con que iniciamos y nos fuimos para los modelos yaquima que son estas estructuras con techo tienen fortaleza y la sabemos hacer muy rápido total que vamos a ponernos al corte para hacer no solamente en cantidad sino en velocidad tener el requerimiento que está haciendo usted y el gobierno nacional con las bases de emisiones por otra parte bueno que necesitamos lo conversaremos pero estamos haciendo todo el esfuerzo presidente todo el esfuerzo de pronto con la dotación en algunos momentos podemos son bastantes esto implica un buen número de aires acondicionados iniciamos con abanico pero el abanico como el ventilador no es suficiente para estos espacios y para estos calores vamos a pasar al aire acondicionado sobre todo para lo que tiene que ver con los consultorios lo que tiene que ver con las residencias de médicos ahí está el abanico precisamente ahí está el ventilador y vamos a pasar al aire acondicionado la estructura es fresca pero los calores de Maracaibo exigen otra cosa vamos avanzando muy bien yo creo que es importante presidente aunque sea un saludo breve de Aurora que ha venido trabajando aquí viendo todo el despliegue viendo la unidad de criterio y viendo el esfuerzo de un solo gobierno del gobierno bolivariano que usted preside con la orientación de Chávez y del gobierno bolivariano del Zulia junto al poder popular de todo el nivel de gobierno y solo una cosa presidente antes de darle la palabra a Aurora el pueblo del Zulia está entendiendo esta batalla y está entendiendo sus razones y está acompañándonos a todos en lo que yo estoy seguro va a ser una victoria no hayan los adversarios como frenar como parar buscan por todos los medios no aportan nada no hay una sola idea que salga de la oposición mira la cola mira el contrabando mira pero no hacen nada son asociados de verdad de las mafias del contrabando estos grupos de extrema derecha que están pretendiendo generarnos en el Zulia todavía esta mañana ayer mire hay unas rutas que con el apoyo del gobierno bolivariano del gobierno nacional arrancamos en conjunto a través de Metro Mara que está por aquí el presidente del metro ha sido artífice con su equipo dentro de todos los constructores del estado para construir esta base de misión y arrancamos con esas líneas de autobuses dentro de los criterios que hemos venido manejando con el ministro de transporte terrestre bueno una de las unidades las trataron de agredir anteayer trataron de trancar el metro de tirar basura otra vez el mismo pueblo los está rechazando el mismo pueblo está rechazando que las cosas buenas que se hacen traten de frenarlas que quieran hundirnos en el marasmo el contrabando lo vamos a derrotar presidente la fuerza armada integrada a nuestro pueblo está avanzando estamos recibiendo mucha información de la propia gente nuestra sobre las caletas sobre el bachaqueo y finalmente presidente yo quiero decirle de la confianza y de la fe desde el corazón decirlo abiertamente yo creo que el espíritu de Chávez está iluminándolo y orientándolo lo percibo lo siento como sentí en alguna ocasión en la cárcel esa fuerza inmensa de Chávez esa energía extraordinaria que está tiene que estar con usted para dar esta batalla lo que usted decidió esta tarde es una necesidad ayer mismo me decían algunos por supuesto que vienen todas otras medidas que van a ayudar pero ayer mismo me decía algún compañero revisa la cisterna desde que sale del llenadero hasta que llega a la bomba porque hay cisterna que va para la bomba y cisterna que va para la caleta con su ayuda y con esa decisión yo estoy absolutamente seguro de que no tendrá nadie justificación para decir yo recibo la bueno el soborno porque arriba están sobornando yo estoy absolutamente seguro de que cuando todos vean que el gobierno es insobornable el pueblo va a seguir el ejemplo y va a ser también insobornable y vamos a derrotar las vagabunderías y vamos a derrotar las mafias presidente cuente con el Zulia bueno cuente con el Zulia trabajador y vamos a ganar en esta batalla con la ayuda de Dios y con la orientación de Chávez y la dirección suya Aurora bueno buena noche presidente Maduro en nombre de nuestra comunidad Villa Aeropuerto le damos gracias un caluroso abrazo de parte de esta comunidad chavista somos una comunidad organizada como consejo comunal hemos tenido un trabajo extraordinario porque desde que llegó aquí el Mercal empezamos a hacer el casa a casa con el Mercal con las chicas de Virgilio nosotros nos hemos estado organizándonos y de esa de ese casa a casa nosotros nos arrojó la la gran pobreza extrema para acabarla con esta base de misiones también damos gracias presidente por tenernos acá y traernos toda esta todo esto de beneficio a la comunidad también le queremos dar gracias al señor Cirilo la señora María Castillo que fueron los que donaron los terrenos para esta base de misiones no teníamos terreno en esta comunidad no teníamos ningún momento nada para hacer ni construir ellos vieron la inquietud de nosotros la necesidad que nosotros teníamos la la necesidad de llegar ir más allá y tener esta esta revolución aquí porque sabemos que la revolución es algo un trabajo muy dentro del del pueblo porque dentro de nosotros y aquí junto a los voceros comunidad hemos tenido a los ministerios hoy en día podemos decir estuvimos con el ministro tuvimos con el viceministro tuvimos con Arias Cárdenas tuvimos con los representantes de todas las organizaciones que nunca antes lo habíamos visto nunca antes habíamos sentido que el gobierno estuviera aquí dentro del poder popular viviendo con nosotros la buena y la mala en nombre de toda la comunidad un abrazo revolucionario un beso y mil felicitaciones por su trabajo queremos darle también las felicitaciones de esa cactahuella desde aquí del Zulia nosotros le aplaudimos ese trabajo grandísimo para acabar con esos bachaqueos para acabar con esa con esa guerra que nosotros tenemos y le damos todas las felicitaciones cuente con nosotros cuente con este pueblo organizado y somos una parroquia roja rojita adelante presidente adelante muy emocionante muy emocionante ver la pasión la fe la confianza en sí mismo de la mujer venezolana la mujer zuliana que Dios bendiga al estado Zulia y ese pueblo noble hijo de Rafael Urdaneta el más leal de los leales al libertador Simón Bolívar y uno lo que hace es nutrirse de la verdad popular y tiene que ser lo que nuestra compañera estaba diciendo un gobierno ministro viceministro gobernador alcaldes con el pueblo porque somos pueblo gobernando cuando se diga poder popular piénsese gobierno del pueblo gobernando con el pueblo cuando se diga poder popular piénsese el poder en la comunidad en el barrio el poder popular tiene diversas expresiones y al final busca el mismo objetivo construir el estado de bienestar socialista construir la nueva sociedad solidaria de hombres y mujeres libres iguales la nueva sociedad verdaderamente democrática se construye ahí todos los días y cuenten ustedes que iremos miren sin desmayo sin descanso iremos resolviendo y ocupando los espacios que haya que ocupar con las bases de misiones le toca al pueblo ser protagonista de un momento milagroso ya tuvimos a nuestro comandante Chávez ¿verdad? que en el 2003 lanzó la primera misión barrio adentro la salud para el pueblo nunca el pueblo había tenido salud pública la venían privatizando los conversos los traidores y los neoliberales todos juntos ahí ustedes han visto las imágenes de cómo hicieron para robarnos las prestaciones sociales y privatizarlo todo ese tiempo se acabó vino nuestro comandante convocó constituyente tuvimos constitución lo trataron de derrocar el pueblo y la fuerza armada lo colocó donde tenía que estar e inmediatamente en el 2003 activó barrio adentro luego activó robinson 1 para enseñar a leer y escribir a un pueblo luego activó mercal para la alimentación gran misión vivienda venezuela misiones y grandes misiones ahora la etapa actual compatriotas y ustedes tienen que ser protagonistas y garantes de la nueva etapa es integrar la labor de todas las misiones y grandes misiones en las bases de misiones para beneficiar integralmente a la comunidad y llevar la salud la educación la vivienda los servicios llevar todo el progreso la prosperidad de la revolución bolivariana a la comunidad a la familia a los hogares de la patria las bases de misiones en el epicentro de la acción integrada e integradora de todas las misiones y grandes misiones es el nuevo milagro es la nueva etapa las misiones y grandes misiones por eso bendito el día en que el comandante Chávez creó las misiones y grandes misiones socialistas que como decía nuestro compañero gobernador Arias Cárdenas así como hoy la oposición no aporta una sola idea piensen ustedes en su hogar una sola idea que haya aportado un dirigente de la oposición de la derecha para combatir el contrabando una sola idea para mejorar la salud la educación y la vida social del pueblo una sola no podrán recordar ninguna lo mismo pasó por eso digo bendito el día cuando el comandante cuando el comandante Chávez nadando contra la corriente contra viento y marea creó las misiones y grandes misiones y digo más ahora bendito el día en que hemos creado la base de misiones socialistas para que el pueblo sea protagonista de la construcción del estado de bienestar socialista del siglo XXI y si ustedes me dicen esta voz de esta mujer que expresa la voz de millones que cuente con su apoyo con su amor con sus bendiciones yo les digo cuenten ustedes con mi amor con mi apoyo y con mi vida entera para seguir construyendo la obra hermosa de la revolución de Chávez que es el camino de Bolívar el camino de los libertadores cuéntenlo para siempre cada segundo de los años que están por venir felicitaciones al Zulia y vamos a seguir compañero Francisco Javier Arias Cárdenas apretando la mano hay que seguir porque el combate es estructural y sistémico para beneficiar al pueblo no pueden valga esta expresión no podemos permitir que puedan más las mafias que un pueblo trabajador no podemos permitir que puedan más los parásitos y la oligarquía parásita que un pueblo que todos los días se levanta a trabajar a estudiar a hacer a vivir tiene que poder más la honestidad y el trabajo que las mafias y los parásitos ese es el combate ¿dónde está usted? Defínase con los mafiosos los parásitos y los contrabandistas o con los hombres y mujeres honestos de esta patria que queremos a través del trabajo hacer prosperar y progresar nuestro país Defínase cada quien pues no hay posibilidad de indefiniciones en este momento por eso convoco a esa conciencia del Zulia del Táchira Apure Amazonas y del país entero pero sobre todo ahí en la frontera que son víctimas de todas estas mafias los convoco una vez más a seguir uniendo fuerzas con esa decisión que nos acaba de decir el gobernador para seguir la batalla con una mano combatiendo mafias combatiendo conspiraciones y con otra mano construyendo bases de misiones socialistas y una nueva sociedad como cantaba nuestro cantor Alí Primera muchas gracias el Zulia Varina y Trujillo y quedan inauguradas las bases de misiones socialistas y cuenten con todo el apoyo para seguir avanzando en la construcción del estado de bienestar socialista felicitaciones compañeros bueno ya estamos llegando casi al final de esta jornada de trabajo intensa del día de hoy aquí tenemos al vicepresidente social yo quisiera que nos hiciera alguna reflexión sobre bueno los retos de las nuevas bases de misiones arrancamos el año escolar el lunes pero también en vivo y directo y en tiempo real está el congreso de la juventud socialista de la patria como marcha el congreso en medio de todas estas tareas Héctor Rodríguez bueno buenas noches presidente y buenas noches a toda Venezuela el congreso ha marchado con mucha alegría con mucha madurez yo he estado en las bases en las mesas discutiendo y se queda sorprendido del nivel de madurez política que hay en la juventud venezolana escuchamos niños de 14 15 16 años hablando de las tesis programáticas del partido de las conclusiones del partido analizando la política analizando y haciendo unas críticas muy oportunas muy constructivas a las políticas del gobierno en materia educativa que uno siente una garantía y una paz de que hay generaciones de relevo para darle continuidad al proyecto bolivariano arrancamos el día de ayer activamos una plenaria nacional en el Teresa Carreño donde nos acompañó el vicepresidente Darío Vivas el vicepresidente de la región Los Andes nos acompañó el vicepresidente Ernesto Villegas también y estuvieron ahí presentes todos los delegados luego en la tarde nos desplegamos en mesas por regiones por las ocho regiones más una mesa estudiantil donde estuvieron los voceros del movimiento de educación media y los voceros del movimiento de educación universitaria esta marcha esta mañana hicimos una marcha presidente desde el teatro Teresa Carreño hasta la plaza Allende en homenaje a los 41 años de la partida física del eterno Allende del gigante latinoamericano Allende y luego en la tarde también hemos estado en mesas de trabajo discutiendo tres temas tres documentos un primer documento relacionado con las conclusiones del partido y como la juventud del partido socialista tiene y debe asumirlas como propia cuál es el plan de trabajo para ejecutar y poner en práctica cada una de las decisiones del tercer congreso del partido un segundo documento que tiene que ver con la discusión que dieron las asambleas municipales sobre las políticas de gobierno en materia de juventud sobre la misión jóvenes de la patria sobre las políticas educativas culturales deportivas que ellos hagan aportes críticas que nos digan qué cosas más tenemos que hacer qué cosas debemos corregir qué cosas tenemos que dejar de hacer porque definitivamente no han tenido un impacto positivo en los sectores juveniles y un tercer documento que tiene que ver con los temas internos de la juventud su proceso de crecimiento de su organización sus dinámicas de formación de la juventud hoy deberían cerrar en estas horas debe estar cerrando estas nueve mesas además hoy también se hizo una mesa para escuchar a los sectores más allá de la juventud del partido fueron la sexodiversidad los movimientos estudiantiles los movimientos ecologistas los movimientos de campismo los movimientos deportivos culturales las comunidades indígenas organizadas y bueno ahí hemos escuchado las propuestas de estos movimientos juveniles para la juventud del partido mañana en la mañana tendremos una plenaria nacional donde todos los relatores de esas mesas los responsables regionales de esas mesas van a escribir o expresar el resultado de esa conclusión y luego en la tarde porque además mañana cumplimos seis años de fundada la juventud del partido celebraremos esos seis años una actividad de masa en el poliedro de Caracas donde los delegados de la juventud del partido me piden que los invitemos a usted como presidente del partido y como líder de la revolución y aspiramos ahí poderle presentar a usted presidente la conclusión de todos estos meses de discusión estos tres días lo que han sido es la plenaria nacional los voceros han venido a manifestar el debate que se ha dado en los municipios y además a comprometerse con usted con el país a dedicarle la vida a esta generación bicentenaria a dedicar su vida como lo hemos dicho en el congreso nuestra generación presidente es tal vez la primera generación que puede decir que nuestros ojos verán la patria por la que soñamos y por la que luchamos y lo podemos decir porque todo parece que se hubiesen alineado los planetas Venezuela está atravesando un bono generacional esta juventud no es perseguida por el gobierno tenemos la oportunidad de estudiar y tuvimos la apertura del camino que nos dio el gigante comandante Chávez eso nos da mayor compromiso y mayor obligación de dedicar y hacer realidad el proyecto de Chávez y de Bolívar así es y nosotros diríamos como citaba nuestro comandante supremo a nuestra Biblia a la Biblia de nosotros los cristianos quien tenga ojos que vea bien quien tenga oídos que oiga el rumor de una generación de oro que es protagonista ya de la patria esta es la verdadera juventud de oro de la patria el verdadero liderazgo juvenil que hay en todos los espacios de la vida social en el movimiento estudiantil aquí está en revolución es el liderazgo del socialismo del siglo XXI el liderazgo del chavismo en las comunidades en los barrios en el deporte en la cultura está el liderazgo juvenil hay una juventud que se levanta conscientemente y la juventud del partido socialista unido de venezuela es vanguardia en la conciencia en la acción y en la alegría en la fuerza en las ganas de hacer patria yo felicito a los miles de hombres y mujeres de jóvenes de la patria que están en este congreso que es un proceso el congreso es un proceso asambleas miles de asambleas elección por la base y ahora hay mil delegados que se deben porque son delegados voceros se deben a las bases en más de mil lugares de este país jóvenes jóvenes auténticos jóvenes muchachas muchachos que están viendo los grandes temas del país y si algo yo pido de la juventud lo pido lo exijo casi es una juventud con conciencia crítica y una juventud con capacidad de acción crítica para combatir la corrupción para combatir los restos de la inmoralidad burguesa que anda por ahí para hacer las cosas nuevas y para ir afirmando la conducta del hombre nuevo de la mujer nueva de la patria nueva venezolana así es y nosotros tenemos que ir fortaleciendo eso por eso es que le doy la bienvenida a todos los debates conclusiones propuestas que están surgiendo y mañana estaré compartiendo varias horas con el congreso de la juventud socialista de la patria y en los próximos días he convocado a todas las juventudes del gran polo patriótico a las juventudes sociales a las juventudes obreras a las juventudes cristianas a la juventud de la cultura del deporte a toda la juventud venezolana y vamos a instalar el consejo presidencial de gobierno popular de la juventud venezolana nada guará pues más revolución que eso búsquenla la estamos haciendo en venezuela hoy 11 de septiembre precisamente estuve viendo en la mañana la el tremendo homenaje que hizo la juventud a salvador allende un eterno joven salvador allende quien se inmoló por su pueblo y que dejó marcada la historia para siempre él tiene una frase muy divulgada y conocida entre los jóvenes del mundo y la juventud revolucionaria venezolana dice salvador allende ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica así que la juventud que sea revolucionaria que haga revolución que venga con la frescura de su pensamiento y su acción que venga a renovar la revolución que venga a sacudirnos a todos nosotros bienvenida a la juventud y victoria de juventud recordemos en este tiempo de congreso hoy 11 de septiembre a 41 años de la inmolación y del golpe de estado fascista contra el presidente allende recordemos a nuestro mártir presidente los dejo entonces en esta despedida de esta jornada de trabajo con un video hermoso video de nuestro salvador allende que vivan los pueblos del mundo que viva la revolución bolivariana que viva salvador allende por siempre defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo 41 años del fascismo contra allende crear un gobierno democrático nacional revolucionario y popular que abrirá el camino a socialismo que a nosotros el viento arriba bajo de la cordillera salvador allende líder popular que iluminó los caminos de igualdad en chile el 4 de septiembre de 1970 se convierte en el primer presidente marxista elegido democráticamente en el mundo lo que allende liderizó ahora está ocurriendo iniciar revoluciones sociales políticas económicas por vía pacífica para ese entonces richard nixon presidente de los estados unidos dijo ante su consejo de seguridad nacional nuestra principal preocupación en chile es la posibilidad de que se consolide allende y que su imagen ante el mundo sea un éxito el presidente de los estados unidos yo soy presidente de chile yo no tendré un término despectivo contra el señor nixon mientras el señor nixon respete al presidente de chile el presidente allende impulsó la nacionalización de la minería la reforma agraria y aumentó el salario la aceptación popular era evidente esto provocó el odio de la extrema derecha y la conspiración de los estados unidos años después uno fue entendiendo mejor todo esto la burguesía la extrema derecha en este caso chilena la tensión social avivada por washington provocó una política económica hostil promovida por empresarios que indujeron el aumento de la inflación y la escasez de alimentos las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo sino que su acción avasalladora incontrolada será también en los países industrializados donde se hacían en nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer no podrán ser destruidos la intención era clara un golpe de estado para un revolucionario para un bolivariano es imposible que esta fecha pase sin rememorarla sin reflexionarla sin levantar las banderas de la batalla y de la victoria por el pueblo chileno por allende el presidente mártir aquellos aviones bombardeando el palacio la moneda aquel presidente digno en el balcón con un casco y una metralleta disparándole a la nada ahora disparando la dignidad de un pueblo años después uno fue entendiendo mejor todo esto la burguesía la extrema derecha en este caso chilena una vez derrocado allende ay que casualidad la burguesía puso todos los productos en la calle estamos dando una batalla y es una batalla histórica contra las formas criminales de una economía mafiosa de una burguesía parasitaria de una burguesía que quiere caotizar el modelo de transición hacia una economía productiva estable soy soy lo que dejaron soy todas las obras de lo que se robaron un pueblo escondido en la cima mi piel es de cuero por eso aguanta cualquier clima lo que está ocurriendo hoy en américa latina reivindica el intento de allende y del pueblo chileno no es que no sea viable por la vía pacífica ir construyendo los senderos del socialismo solo el tiempo las circunstancias de aquella hora allende vive en nosotros vive en el pueblo chileno vive en el pueblo venezolano vive en la juventud de nuestra américa ¡viva allende! me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo 41 años del fascismo contra allende